Al llegar a este libro de Proverbios, amigo oyente, nos encontramos nuevamente en la sección de la Biblia que hemos clasificado como la poesía de las Escrituras. Tenemos los libros de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes y el Cantar de los Cantares de Salomón. Todos estos pertenecen al mismo grupo que fueron escritos en lo que es conocido como la poesía hebrea. Pero debemos notar que el libro de Proverbios es diferente a cualquier otro libro, y también debemos indicar que Salomón es su escritor, y no sólo del libro de Proverbios, sino de los tres libros siguientes, Proverbios, Eclesiastes y el Cantar de los Cantares. Proverbios es un libro que trata de la sabiduría. Eclesiastes, por su parte, es el libro que trata de la tontería, y el Cantar de los Cantares de Salomón es el libro que habla del amor. Y el amor es el medio feliz, podemos decir, entre la sabiduría y la insensatez. Y, amigo oyente, podemos decir que Salomón era un experto en estos tres temas. Usted puede estar seguro de eso. La misma palabra de Dios expresa con claridad que eso es exactamente lo que era este hombre. Bueno, permítanos leer allá en el primer libro de Reyes, capítulo cuatro, versículo treinta y dos. Allí dice, hablando de Salomón, «Y compuso tres mil proverbios, y sus cantares fueron mil cinco». Nosotros ahora tenemos solamente uno de esos cantares, y él había escrito mil cinco. Y tenemos muy poco de sus proverbios para decir la verdad claramente. Ahora se nos dice en los versículos treinta y tres y treinta cuatro de ese capítulo cuatro del primer libro de Reyes, «También disertó sobre los árboles, desde el cedro de Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría». En este libro vamos a escuchar de la sabiduría de Salomón. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿qué es un proverbio? Bueno, ha sido llamado «dicho sentencioso», por ejemplo. Y aquí tenemos una definición que compartir con usted. Escuche. Un proverbio es un dicho que indica una verdad específica de una manera directa. También podemos compartir esta otra definición. Los proverbios son frases cortas producto de una larga experiencia. Y ese en sí mismo es un buen proverbio, ¿no le parece? También es una verdad que se presenta en una forma fácil de recordar, una filosofía basada en la experiencia y una regla para la conducta. Por tanto, un proverbio es un dicho sentencioso, una máxima, un adagio, un refrán, un epigrama, muchas de estas cosas. Ahora, el verso principal o clave en este libro de Proverbios, podemos decir que lo encontramos en el primer capítulo versículo siete, donde dice, «El principio de la sabiduría es el temor de Jehová». Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hay algunas características bastante fuera de lo común en este libro de Proverbios, de las cuales quisiéramos hablar un poco en el día de hoy. Debemos decir que el Antiguo Oriente es el lugar de los proverbios. Pensamos que Salomón coleccionó muchos de ellos de diferentes fuentes. Él fue el editor de todos ellos y es el autor de algunos. Eso quiere decir que lo que tenemos aquí es el registro inspirado de los proverbios que son de la pluma de Salomón o de otros autores a los cuales Dios ha dado su aprobación. El doctor Thurtle y otros eruditos han notado que existe un cambio en los pronombres en este libro de la segunda persona a la tercera persona. Vamos a poder notar esto, digamos de paso, cuando comencemos a analizar este libro. Las conclusiones a las que arribaron estos eruditos era que los proverbios con la segunda persona le fueron enseñados a Salomón por sus maestros, y que los proverbios con la tercera persona fueron el producto de Salomón mismo. Es decir que existe una diferencia entre el libro de proverbios y los proverbios en otras Escrituras. Por ejemplo, los griegos eran tremendos en hacer proverbios, especialmente los poetas gnósticos. Uno puede apreciar esto al leer el griego y poder comprobar lo tremendo que esta gente, estos poetas gnósticos, eran al producir proverbios. Eran muy inteligentes en la forma en que se expresaban en el idioma griego, y muchos de ellos eran un juego de palabras en ese idioma. Ahora, existe algunas características en los proverbios que creemos deberíamos notar. La primera de ellas es que Proverbios no tiene ninguna declaración que no sea científica o alguna observación que sea falsa. Por ejemplo, en el capítulo cuatro de este libro de Proverbios, versículo veintitrés dice, «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». Y transcurrieron unos dos mil setecientos años antes de que Harvey descubriera que la sangre circulaba en el cuerpo. Como contraste a esto, en un libro apócrifo, la carta de Bernabé, se hace mención de la mitológica Fénix, un ave fabulosa que se creía ser única y que resucitaba de sus propias cenizas, es decir, esta ave se consumía a sí misma por fuego y luego volvía a la vida. Pues bien, esa es una fábula que no aparece en el libro de Proverbios y que tampoco aparece en ninguna otra parte de la Biblia. Ahora es extraño poder notar que en toda esta información antigua que existe en este libro, que contiene cientos de proverbios, ninguno de ellos va contra la ciencia del día de hoy. Usted no puede encontrar algo así en ninguna otra clase de Escritura. Creemos que eso en sí mismo debería alertar a cualquier persona que piensa o que es inteligente. Lo segundo que podemos notar de Proverbios es que está en un nivel elevado y moral. Los dichos inmorales que aparecen en otras Escrituras usted no los puede encontrar aquí. Por ejemplo, Justín Mardor dijo que Sócrates era un cristiano antes de Cristo, lo que por supuesto sería una imposibilidad. Pero en realidad, cuando uno lee las Escrituras de Sócrates, uno descubre que él presenta un alto concepto de moralidad según sus admiradores. Pero Sócrates también le da instrucciones a las prostitutas de cómo conducirse a sí mismas. Bueno, lo mejor que uno podría decir de él es que eso no es moral sino inmoral. Luego también podemos decir que el libro de los Proverbios no se contradice a sí mismo. Ninguno de ellos es contradictorio. Los Proverbios de los hombres del día de hoy muy a menudo se contradicen unos a otros. Por ejemplo, podríamos decir, al que madruga Dios le ayuda. Pero hay otro proverbio que dice, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Luego hay otro proverbio que dice, el agua hace mal y el vino hace cantar. Pero hay uno que lo contradice al decir, el agua no enferma ni emborracha ni hace mal ni adeuda. Y también hay otro que dice, el agua corriente no mata a la gente. De usted, hay muchos proverbios que se contradicen uno al otro y uno entonces utiliza aquel que le conviene más. Ahora, en el libro de Proverbios parecería que existiera una colección de dichos sin ningún orden en particular o un arreglo preconcebido. Al leerlos, uno piensa que ha encontrado un libro en la Biblia donde uno puede tomar un versículo por sí solo y ponerlo en un cuadro en la pared. Bueno, no creemos que uno pueda hacer eso aún con este libro de Proverbios. Creemos que este libro nos cuenta una historia, y usted se dará cuenta de eso al estudiarla juntamente con nosotros. En realidad, lo que aquí se relata es un cuadro de un joven que comienza en su vida. La primera lección que él recibe se encuentra en el versículo siete del primer capítulo, que como ya hemos dicho, es la clave de este libro. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora escuche usted lo que dice el siguiente versículo, el versículo ocho. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Usted recordará lo que vimos allá en el libro de Efesios, en el capítulo seis, versículo uno. Leímos, hijos, «Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo». Esto mismo lo encontramos aquí en el Antiguo Testamento, en un lenguaje quizá un poquito diferente ya que dice en este versículo ocho del capítulo uno de Proverbios, «Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre». Un niño pequeño tiene que comenzar su vida siendo una persona obediente a sus padres. Allí es donde comienza la vida, digamos de paso, y donde se debe aprender esta importantísima lección. Podemos decir que hay dos escuelas o pensamientos en pugna por este joven. Él se crió en su hogar. Él tiene que escuchar lo que dicen sus padres. Ellos son sus primeros maestros. En realidad para el niño, la madre y el padre son como un Dios. Supongamos que usted tenga que realizar un largo viaje. Se encuentra en su automóvil con su esposa y un niño pequeño. A cierta altura del viaje, la madre tiene que darle de comer al niño. Entonces, ella toma el biberón y le da de comer al niño. Luego, el niño se sienta entre el padre y la madre y se continúa el viaje. Después de andar un rato, el niño se cansa y se apoya en su papá para dormir. Con esta acción, el niño está demostrando la gran confianza que tiene en su papá. Y uno puede entonces pensar en ocasiones como esa que podría orar al Señor y decirle, «Señor, ayúdame a confiar en Ti, mi Padre celestial, de la misma manera en que mi hijito confíe en mí». Cuando un niño comienza a vivir en un hogar, la mamá y el papá son como Dios para él. Pero es muy importante que la madre y el padre actúen de la forma en que Dios quiere que ellos lo hagan. Así es que, en este libro de Proverbios, vemos que este joven es enviado a sus padres, ya que en el versículo ocho leemos, «Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre». Pero un momento, quizá la madre y el padre no son creyentes. Quizá la madre y el padre no van a criar este niño como corresponde. Pero Dios dice que ellos son responsables ante Él por esta tarea. Permítanos decirle, amigo oyente, que Dios considera a los padres responsables por la condición en que se encuentran los hijos. En el día de hoy tenemos una generación que no ha recibido la instrucción correcta en el hogar y tampoco la están recibiendo en los colegios. Es por eso que de vez en cuando encontramos algún padre que se pregunta, «¿Qué es lo que está ocurriendo con los jóvenes en el día de hoy?» Y uno podría responder a esos padres, «Usted es el causante de lo que le está ocurriendo con sus propios hijos. No hay ninguna duda en cuanto a eso». Ahora, con esto, no queremos decir que cada padre es un fracaso si sus hijos se han apartado. Muchos de ellos se apartan, pero luego regresan al Señor si han recibido la instrucción apropiada en el hogar, y uno nunca debería desanimarse si algo así ocurre en su propia familia. Dijimos entonces que el libro de Proverbios nos cuenta una historia, y que este joven que se menciona aquí descubre que hay dos escuelas que están en pugna tratando de lograr que él vaya con una de ellas. Es como si él hubiera recibido los catálogos de la universidad, digamos, indicándole los beneficios que puede recibir al asistir a una de ellas. Una de estas escuelas es conocida como la Universidad de la Sabiduría. La otra es conocida como la Universidad para los insensatos. Ahora, en el capítulo ocho, vamos a ver a un joven. Él va a la Academia de la Sabiduría, la Universidad de la Sabiduría, y allí él aprende en Proverbios. En los capítulos diez al veinticuatro, el joven se encuentra en el aula de la sabiduría, y este es un libro que es de mucha ayuda en especial para los jóvenes. En cierta ocasión, un creyente que tenía por oficio el de joyero, logró que la sociedad bíblica hiciera una versión especial del libro de Proverbios con una cubierta muy atractiva. Era de color oro, y ciertamente esto es algo que un joyero quisiera hacer, y logró pues que este libro fuera muy atractivo. Y este hombre regalaba copias del libro de Proverbios de a miles a los jóvenes con los cuales él se encontraba. Cuando él tenía que hablar en algún lugar, al finalizar su disertación siempre entregaba copias del libro de Proverbios a los jóvenes. Bien, siguiendo adelante podemos decir que los consejos que se presenta en este libro de Proverbios trascienden todas las dispensaciones. No hay ninguna diferencia si usted está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, o si se encuentra en la Nueva Jerusalén o en la Antigua Jerusalén. Este libro es un buen libro para cualquiera, el pequeño libro de Proverbios. Y quisiéramos poder regalarlo a cada uno de los jóvenes del mundo en el día de hoy. Esto sería algo maravilloso en realidad. Ahora alguien quizá nos diga, pero en este libro no se encuentra nada acerca del Evangelio. Pero, amigo oyente, vamos a ver algo aquí que le va a sorprender. Alguien de quien este libro habla acerca de la sabiduría no es ningún otro sino el mismo Señor Jesucristo. El libro de Proverbios no es una conglomeración de declaraciones sin sentido. Por el contrario, es un libro que sí tiene mucho sentido, lo cual podremos comprobar. Esa es definitivamente la forma como este libro ha sido arreglado y organizado. Salomón tenía algo que decir en cuanto a esto. Allá en Eclesiastes capítulo 12, versículo 9, él dice, «Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios». Así es que Salomón estaba enseñando estos proverbios aquí. Vamos a hacer ahora un pequeño examen de este libro de proverbios. A pesar de que nos encontramos en un programa de cinco años, no podemos pasar demasiado tiempo en este libro que nos gusta tanto. Podemos destacar ciertas partes de los proverbios, lo cual haremos más adelante. Ahora, esto no quiere decir que vamos a hablar de las cosas más importantes o las más populares, sino aquellas que creemos que para esta clase de ministerio deberían ser enfatizadas. Aquí hay algo que hará del libro de proverbios una experiencia emocionante para usted. Hay un proverbio que es un esbozo en miniatura de cada personaje en la Biblia, y vamos a sugerir algunos de ellos. Aquí tenemos también algo que lo hace interesante. Hay un proverbio que es apropiado para todos los amigos y conocidos suyos. Y quizás sería mejor que usted no les dé a algunos de ellos el proverbio que es apropiado para ellos. Pero creemos que existen algunos proverbios que nos vienen bien a cada uno de nosotros y podemos pasar un buen tiempo a través de este libro. Al leer este libro, de vez en cuando usted va a leer un proverbio e inmediatamente pensará de fulano de tal o de su tano, y por cierto que ese proverbio le cae muy bien, le encaja perfectamente, lo describe correctamente. Es interesante poder ver que los proverbios no solamente describen los personajes de la Biblia, sino también nuestros amigos y conocidos en la actualidad. Y esto nos demuestra que la palabra de Dios es un libro que está siempre al día. Eso hace entonces de este libro de proverbios algo muy interesante. Quizá no le hagan la persona más popular para identificarlos públicamente, pero aquí los puede ver. Ahora Salomón escribió tres mil proverbios. Eso es lo que leímos antes allá en el primer libro de Reyes, capítulo cuatro, versículo treinta y dos. Y aquí tenemos menos de mil proverbios en este libro, así que podemos ver que no tenemos todos los proverbios aquí. Ahora la estructura literaria en el libro de proverbios, y vamos a repetir esto que mencionamos en cuanto al libro de los Salmos, ya que creemos debemos presentar esto aquí. La forma literaria de los proverbios que tenemos ante nosotros es como en coplas, y dos cláusulas de las coplas son generalmente relacionadas entre sí. Se lo ha llamado paralelismo, y esa es la poesía hebrea. Existe tres clases de paralelismos que uno puede encontrar en el libro de los proverbios, lo cual es conocido como paralelismo sinónimo. La segunda cláusula vuelve a repetir lo que se dijo antes en la primera cláusula en una forma un poco diferente. Aquí tenemos un ejemplo. En el capítulo diecinueve de este libro de proverbios, versículo veintinueve, leemos, «Preparados están juicios para los escarnecedores, y azotes para las espaldas de los necios». Aquí tenemos un contraste en este paralelismo, o lo que podríamos llamar paralelismo por antítesis. Una verdad que se declara en la primera cláusula, se hace más fuerte o se le da más énfasis en la segunda cláusula al contrastarlo con una verdad opuesta. Aquí tenemos un ejemplo en el capítulo trece, versículo nueve. «La luz de los justos se alegrará, más se apagará la lámpara de los impíos». Usted puede notar el contraste que existe aquí. Y luego tenemos un paralelismo sintético. La segunda cláusula desarrolla más el pensamiento de la primera. Leamos lo que nos dice el capítulo veinte de Proverbios, versículo dos. «Como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece, peca contra sí mismo». Como podemos ver, es un libro muy destacado, y vamos a ver la sabiduría y la insensatez contrastadas en los primeros nueve capítulos. Luego, más adelante, los Proverbios de Salomón que fueron escritos y organizados por él mismo, en los capítulos diez al veinticuatro. Los Proverbios de Salomón organizados por los hombres de Ezequías los encontramos en los capítulos veinticinco al veintinueve. Luego tenemos las palabras o los obstáculos de Agur, un sabio desconocido, en el capítulo treinta. Luego, en el capítulo treinta y uno, que es el último del libro de Proverbios, tenemos las palabras de una madre, Alemuel, y creemos que esa era Bethsabé, la madre de Salomón. Hoy simplemente hemos presentado la introducción a este libro de Proverbios. Dios mediante, en nuestro próximo estudio, vamos a comenzar en el texto mismo de este libro. Mientras tanto, le sugerimos, como es nuestra costumbre, leer el primer capítulo de Proverbios para estar así familiarizado con su contenido y pueda sacar el mayor provecho posible de este estudio. Llegamos hoy, amigo oyente, al libro de Proverbios, y estamos seguros que usted ha comenzado a leer este libro y ya está diciendo, «Bueno, esto parece que no va a ser una historia muy emocionante lo que vamos a leer». Bueno, amigo oyente, sin embargo lo es. Esperamos poder andar a tiempo con el Espíritu de Dios en este libro porque aquí tenemos un verdadero mensaje para cada uno de nosotros. Creemos que tiene cierta inclinación hacia los jóvenes del presente, y opinamos que deberíamos incluir aquí también a las jovencitas porque este mensaje es para la juventud de una manera muy especial, porque este es un día, como siempre lo ha sido, cuando la juventud está buscando respuestas a las preguntas que se presentan en la Biblia. Quisiéramos que usted preste atención especial a la forma en que comienza este libro porque no es algo que ha sido preparado de una manera descuidada. Tiene un mensaje muy directo, como podremos notar al leerlo. Ahora sabemos que hay muchas personas que piensan que podemos tomar este libro y sacar un proverbio de aquí y otro de allá. Y bueno, creemos que de cierto modo eso está bien hacerlo. Pero lo que deseamos destacar es que cuando tomamos un proverbio y lo examinamos, deberíamos ponerlo de nuevo donde corresponde, porque los diamantes corresponden al marco donde están engastados, y el marco aquí es el libro de proverbios. Ahora hay algunos que tienden a leer el libro de proverbios de la misma manera en que un hombre dijo que leía el diccionario. Este hombre dijo, «A mí me gusta mucho leer el diccionario. Lástimas que las historias allí son tan breves». Bueno, amigo oyente, quizá usted sienta lo mismo acerca de este libro de proverbios, pero no creemos que sea esa clase de libro. Ahora escuche usted cómo comienza. Comienza diciendo aquí en el versículo uno, «Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel». Ahora eso identifica al mismo comienzo del libro a su escritor, y como ya hemos dicho antes, «Los primeros proverbios fueron escritos por él, los otros fueron coleccionados por él y colocados aquí en este libro». Luego encontramos más adelante que otras personas probablemente reunieron otros de los proverbios de Salomón. Se nos ha dicho que él escribió mucho más de lo que tenemos aquí. Echemos ahora una mirada a esta primera sección que tenemos ante nosotros porque, en los primeros nueve capítulos, encontramos un contraste entre la sabiduría y la necedad. Podemos ver en el primer capítulo al muchacho en su hogar. Está comenzando su vida. Al comenzar en la vida recibe este consejo, esta instrucción, de parte de Dios. Notemos lo que dice aquí. El propósito es el conocer la sabiduría y la instrucción. Leamos los versículos dos hasta el cuatro. «Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura». Debemos tener cuidado de no pasar sobre esto muy rápido, sobre esta sección, porque son diez palabras las que se han utilizado que parecerían ser sinónimos. Y por supuesto que existe cierta relación entre ellas, pero debemos notar que no son las mismas palabras. Nos gustaría tomar cada una de estas palabras y ponerlas bajo el microscopio para poder observarlas. Vamos a descubrir que ellas no son simplemente sinónimos y que no son presentadas ante nosotros en un montón allí para darnos un comienzo impresionante. Cada palabra de Dios es pura, se nos dice, así es que observemos cada una de ellas. Se nos dice en primer lugar, para entender sabiduría. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con sabiduría? Bueno, como ya hemos dicho una y otra vez, la sabiduría, en las Sagradas Escrituras, y esta palabra en particular aquí, quiere decir la habilidad de utilizar el conocimiento correctamente. Se repite en este libro de Proverbios unas treinta y siete veces, y quiere decir el usar el conocimiento acertadamente. Eso es sabiduría. Hay muchas personas en el día de hoy, muchas personas que son una eminencia, que tienen conocimientos, pero que parece que no tienen sabiduría. Ellos parece que no pueden utilizarla adecuadamente. Permítanos agregar algo aquí. La sabiduría en el Antiguo Testamento, para el creyente de hoy, quiere decir Jesucristo. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo treinta, se nos dice, «Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría». Note bien, sabiduría, justificación, santificación y redención. Y, amigo oyente, la sabiduría es número uno. Cristo es la sabiduría para el creyente del día de hoy. Necesitamos conocer la sabiduría, tener la sabiduría. Y el conocer la sabiduría es conocer a Jesucristo. Pablo dijo que esa era su ambición, que pueda conocerle a Él. Esa era la ambición de la vida de Pablo, el apóstol. Ah, amigo oyente, que esa sea la ambición que domine su alma y mi alma en el día de hoy. ¿Cuánto lo necesitamos? Yo lo necesito, usted también lo necesita, de eso estamos seguros. La sabiduría aquí, por tanto, es Cristo. Y es la habilidad de poder usar el conocimiento acertadamente. Usted se da cuenta, amigo oyente, que el conocer a Cristo es no llegar a ser necio, es el ser una persona sabia. En cierta ocasión había un cartel que decía, «Los hombres sabios todavía están yendo hacia Él». Bueno, usted quizá no sea inteligente cuando va a Él, es decir, a Cristo, pero cuando usted le conoce a Él, entonces tiene sabiduría. Bueno, la segunda palabra que tenemos aquí es doctrina o instrucción. Para entender sabiduría y doctrina, dice. Ahora, ¿qué es lo que queremos decir con instrucción? Se menciona unas veintiséis veces aquí en Proverbios, y lo interesante de ver es que a veces la misma palabra en hebreo es traducida por la palabra corregir o castigar, y eso es interesante. Por ejemplo, podemos leer en Proverbios capítulo trece versículo veinticuatro, «El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige». Así es que el corregir aquí quiere decir en realidad dar instrucción, y por tanto esta palabra instrucción quiere decir que usted tiene que enseñar por medio de la disciplina, y eso es algo que se ha perdido de vista en la actualidad. Para ilustrar cuán lejos de esto que se menciona en la palabra de Dios estamos en esta sociedad contemporánea, se nos dice que la razón por la cual se pone a los hombres en la prisión es para disciplinarlos y para corregirlos. Permítanos decirle, amigo oyente, que ese nunca fue el propósito en la palabra de Dios al tratar con los criminales. El propósito es el de castigar, el de juzgar. No queda ninguna otra razón. Así es que, cuando usted está tratando con un hijo, usted tiene que disciplinarlo porque eso es parte de su instrucción. Usted tiene que castigarle. ¿Y qué quiere decir todo esto? Usted tiene que enseñarle a él por medio de la disciplina y no por medio de penalidades. Escuchamos decir con frecuencia, ese niño debe ser castigado. No, amigo oyente, ese no es el propósito. ¿Por qué toma usted a Juanito y le da unos cuantos correazos cuando hace algo malo? Y espero que lo haga. ¿Por qué lo castiga? ¿Para mortificarlo? Claro que no. Lo hace para enseñarle por medio de la disciplina. Para darnos cuenta entonces que en este día en que vivimos nosotros tenemos todas las cosas confusas, creemos que necesitamos regresar a los propósitos de Dios. Dios dice que la instrucción es enseñar por medio de la disciplina. Podemos ver lo que ocurre en la enseñanza en el día de hoy. Se habla acerca de la enseñanza y de métodos nuevos. ¿Y qué pasó con el antiguo método de enseñar por medio de la disciplina? Eso es algo que ya ni figura en los colegios del presente. Creemos que la disciplina es algo que nuestros colegios y escuelas necesitan urgentemente en el día de hoy. También es muy necesario en el hogar en el presente. A cierto hombre se le preguntó, a un padre por supuesto, ¿golpea usted a sus hijos? Bueno, contestó él, sólo en defensa propia. Y a lo que se ha llegado en el día de hoy, amigo oyente, es que los hijos están educando a los padres en la forma en que ellos deberían haber sido criados, y están disciplinando a los padres en el día de hoy. ¿Cómo le parece? En cierta ocasión un joven muchacho fue a su papá y a su mamá y les dio un discurso de cómo se deberían comportar, y en ese mismo momento ese joven estaba bajo la orden de un juez. Él estaba bajo arresto y libre bajo fianza, y aun así él estaba tratando de dar una lección a sus padres. Bueno, quizá los padres necesitaban una lección, pero el hijo, por supuesto, no era quien la tenía que dar. Él no era quien debía presentarla. Como usted puede ver entonces, amigo oyente, el enseñar por medio de la disciplina es instrucción. Y Dios, nuestro Padre celestial, en la actualidad, nuestro Dios está realizando algo bueno al enseñarnos de esa manera. Creemos que aprendemos mucho mejor cuando Él nos toma de la mano y nos da una golpiza, por así decirlo, y esas lecciones son algo bastante impresionantes para nosotros. Llegamos ahora a otro dicho aquí en el libro de Proverbios donde se expresa, para conocer razones prudentes. Esto que se refiere al conocimiento aquí en realidad quiere decir inteligencia. También hoy tenemos otra palabra, discernimiento. Hoy necesitamos reconocer que Dios espera que utilicemos nuestra inteligencia. Él espera que utilicemos gran parte del sentido común santificado. Estas son palabras maravillosas como podemos apreciar. Veamos ahora lo que dice el versículo 3. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Escuchamos las instrucciones para la sabiduría, y aquí tenemos la palabra justicia que es rectitud, y eso quiere decir un comportamiento correcto. Cierto profesor de sociología tenía por costumbre preguntar a sus alumnos, bien, ¿qué es lo correcto? Bueno, podemos contestar que aunque quizá no lo conocíamos antes, ahora podemos decir que es Dios y que es correcto, que Dios es justo, que Dios puede separar la luz de las tinieblas, que Dios es quien dice que es bueno tener una separación entre la luz y las tinieblas. Ahora yo no puedo hacer que salga el sol ni que se ponga el sol tampoco. Sólo Dios está controlando este universo. Él hace la luz, Él hace las tinieblas. Dios es quien determina lo que es bueno y Dios es quien determina lo que es malo. Usted puede decir hoy, bueno, ¿es correcto hacer esto? Es correcto, está bien, amigo oyente, si Dios dice que está bien. Alguien dirá, ¿y está mal hacer esto? Bueno, es malo, si Dios dice que es malo. Lo bueno y lo malo en el día de hoy, amigo oyente, no son términos relativos, excepto en las mentes de aquellos contemporáneos. Ahora diríamos que el hombre típico, ordinario o contemporáneo, cree que el bien y el mal están en partes iguales o proporcionales. Y esa es una de las razones por la cual hay tanta deshonestidad, la gran inmoralidad del día de hoy. Porque dicen que el bien y el mal son términos relativos. Y Dios dice que eso no es así, amigo oyente. Él dice que son como la luz y las tinieblas. ¡Ah, estas son palabras maravillosas! Luego dice, justicia y juicio. Esa palabra juicio quiere decir que usted y yo tenemos que juzgar. Creemos que es lo mismo como hacer una decisión. Hoy el creyente puede llegar a una encrucijada, y el apóstol Pablo en su epístola a los filipenses dice que nosotros debemos probar las cosas que son diferentes. Algunas veces uno puede llegar a lugares donde tiene que hacer una decisión en cuanto a cuál camino seguir y hacia dónde va. ¿Va en esta dirección o en aquella? Muchas veces tenemos que hacer decisiones en nuestra vida como hijos de Dios. Tenemos que consultar con Dios para tomar la decisión correcta, y estamos seguros que el Señor nos va a dirigir de tal manera que no tengamos dudas en lo que tenemos que elegir. Llegamos luego aquí a otra expresión donde dice, y equidad, y esto se refiere al principio más que a la conducta. No pensamos que el Hijo de Dios tenga que estar bajo ciertas reglas. Creemos que está bajo ciertos grandes principios en el presente, y que estos principios deberían guiarnos. Por ejemplo, cuando estábamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los romanos, usted recordará que dijimos que allí se mencionaba tres grandes principios, que nosotros deberíamos tener entusiasmo por lo que tenemos que hacer. Y, amigo oyente, permítanos decirle que hay demasiada conducta cristiana en el día de hoy que se lleva a cabo como si uno estuviera pisando cáscaras de huevo. Ahora no sabemos si deberíamos hacer esto o no, pero, amigo oyente, permítanos decirle lo siguiente. No interesa lo que sea. Este es un principio. Si usted no puede dedicarse a eso de una forma entusiasta, entonces no debería hacerlo. El Hijo de Dios debería hacer estas cosas con comodidad, amigo oyente. Cualquier cosa que hagamos, debemos hacerla con entusiasmo, y deberíamos estar convencidos plenamente, como dice el apóstol Pablo. También se nos dice que después que hemos hecho algo, no deberíamos tener un remordimiento de conciencia. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, se nos dice allá en Romanos 14.22. Hay muchas personas que en la actualidad dicen, «Ah, cómo desearía no haber hecho eso». Bueno, no me tiene que preguntar a mí. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Ese es un principio. No es una regla, sino un principio. Usted puede aplicar eso en cualquier cosa. Y si usted puede mirar hacia lo que hizo en el día de ayer y decir, «Aleluya, fue un gran día para mí», no interesa lo que usted haya hecho, amigo oyente, eso fue algo correcto. Ese es un gran principio, ¿ve usted? Y luego tenemos otro gran principio. Debemos llevar nosotros la carga de los demás y no satisfacernos a nosotros mismos. Por tanto, debemos reconocer si lo que estamos haciendo puede ofender a nuestro vecino. ¿Ofende esto a mi hermano? Esos son grandes principios de conducta, amigo oyente, que deberían guiar al creyente. Bien, sigamos adelante, ya que hemos pasado bastante tiempo en esto. Notemos lo que sigue diciendo este libro de Proverbios. Se nos dice aquí en el versículo cuatro, «Para dar sagacidad a los simples». Ahora, ¿qué es lo que quiere decir eso? Bueno, creemos que esto se usa mucho en estos días en la televisión. Debemos ser prudentes, eso es lo que se dice. Eso en realidad quiere decir que debemos ser sabios en lo que hacemos. El Hijo de Dios no debe actuar neciamente. Hay algunos matrimonios jóvenes que cometen una equivocación al ir al campo misionero. Ciertos jóvenes simplemente cerraron los ojos a la realidad y salieron al campo misionero. Se les había urgido que no lo hicieran, pero ellos fueron y regresaron fracasados. En realidad, ellos hicieron un desastre de esos días al tomar esa acción. ¿Por qué? Porque no fueron prudentes. Usted tiene que ser sabio en lo que hace, amigo oyente. Usted recuerda lo que el Señor Jesucristo dijo, «Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas». Notemos lo que dice ahora, «Y a los jóvenes inteligencia y cordura». Bueno, la inteligencia aquí se refiere al conocimiento e información que es buena para él. En cierto laboratorio científico de una universidad, se había colocado un cartel que servía como distintivo de los estudiantes de ese lugar, en el cual se leía lo siguiente, «Lo principal para el saber es saber dónde hallarlo». Y esa es la razón por la cual es bueno tener la Biblia a mano y acostumbrarse a leerla, porque si usted no sabe, usted puede estar seguro de encontrar allí lo que necesita. Ahora, la última palabra que se utilizó en este versículo fue «cordura». Ahora, ¿qué es lo que quiere decir «cordura»? Eso quiere decir «cuidado, previsión». Y esto es especialmente para los jóvenes, ya que generalmente los jóvenes no tienen mucha previsión. Debo decir honradamente que cuando yo era joven era así. Quizá lo sea en alguna manera, ya que me olvido de muchas cosas, pero nosotros debemos ser más cuidadosos. ¡Cuán hermoso es encontrar a un creyente que es atento y que piensa bien lo que hace! Hay veces que nuestros amigos nos sorprenden con las cosas que hacen por nosotros, especialmente si tenemos necesidad de algo. Hay creyentes maravillosos que son muy cuidadosos, piensan en los demás, y esa es una característica que nosotros deberíamos tener. Este libro de proverbios nos va a ayudar mucho con todas esas palabras, y las podremos incorporar en nuestras propias vidas. Ahora, al llegar al versículo cinco, notamos que salimos un poco de esta área. Allí dice en este versículo cinco del capítulo uno de Proverbios, «Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo». El hombre sabio oirá. Esta ha sido una característica de los grandes hombres, los cuales nunca llegan a un nivel desde el cual piensan que ya han aprendido todo. En cierta ocasión se presentó un joven artista en la televisión. Él había llegado a la fama de una manera meteórica, y una de las cosas que lo caracterizaban era su arrogancia. Él sabía todo. No creemos que sería posible decirle nada a una persona así. Pero aquí se nos dice, «Oirá el sabio», y sigue diciendo, «Y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo». Ese, amigo oyente, es un desafío, un reto para nosotros al entrar a este libro de proverbios y estudiarlo. Lo que Salomón va a decir aquí es que si usted es lo suficientemente inteligente, escuchará lo que se dice aquí en este libro. Amigo oyente, no es escuchar lo que yo tengo que decir, sino escuchar lo que el Espíritu de Dios tiene que decir en este libro de proverbios. Y ya sabemos que tiene algunas cosas muy selectas que decirnos en este libro. Son grandes verdades expresadas en frases muy pequeñas. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. En este día, amigo oyente, regresamos al libro de proverbios. En nuestro programa anterior tuvimos un estudio de palabras, y creemos que eso fue algo muy importante. Llegamos ahora a un reto, a un desafío, como pudimos ver en nuestro programa anterior, en la primera parte del versículo cinco, donde decía, «Oirá el sabio, y aumentará el saber». Ahora aquí en el versículo seis de este capítulo uno de proverbios leemos, «Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos». Hay una declaración en la palabra de Dios que también se encuentra en el libro de proverbios, lo cual veremos más adelante, y es algo que en realidad nos encanta. Dice así, «Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo». Dios ha dado el Evangelio en una forma tan cristalina que puede ser declarado a viva voz, pero hay mucho de la verdad que se encuentra en la palabra de Dios que no está colocada en la superficie como si fueran diamantes esparcidos sobre la tierra. Dios nunca ha hecho eso. Dios siempre ha colocado las joyas, y lo que es de mucho valor, lo ha escondido, por así decirlo, para que el hombre tenga que encontrarlo. El hombre tiene que hacer un esfuerzo para hallarlo. El oro tiene que ser sacado de las entrañas de la tierra, así como también los diamantes. Otras cosas preciosas también tienen que ser excavadas, y en el caso del petróleo, por ejemplo, debe hacerse perforaciones para poderlo obtener. ¿Por qué? Porque así es como Dios hace las cosas. Es para la gloria de Dios el esconder alguna cosa. Ahora, la palabra de Dios merece todo el estudio que usted pueda darle. Es decir, el Señor Jesucristo dijo, «Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna». Ahora, Él no dijo que no había que escudriñarlas. Lo que Él dijo en realidad es, escudriñad las Escrituras. Usted cree que lo ha encontrado, pero aún no lo ha buscado. Usted ha estado leyendo la Biblia, pero usted no ha encontrado el verdadero tesoro que allí se encuentra. El verdadero tesoro está allí, y es Cristo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amigo oyente, si usted no ha encontrado a Cristo Jesús en la Biblia, entonces usted no ha estado buscando los diamantes, usted no ha estado excavando lo suficientemente profundo para encontrarlos. Eso es lo que se nos dice aquí en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 6. Leamos otra vez. «Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos». Es decir que Dios ha colocado esas grandes verdades aquí, y diríamos que la tragedia de nuestro tiempo es la ignorancia de la palabra de Dios que podemos ver aún en el púlpito y también en la congregación. Hace falta realizar un estudio serio y concentrado de la palabra de Dios. Hay algunos que opinan que en la actualidad uno puede leer rápidamente un pasaje de la Biblia y comprender todo lo que allí se dice. Confiamos en que hayamos podido descubrir una cosa por lo menos en este estudio, y es que, amigo oyente, usted no logra comprender todo si no estudia profundamente la palabra de Dios. En la población de Fort Myers, en el estado de Florida en los Estados Unidos, existe el hogar y el laboratorio donde trabajaba Thomas A. Edison, y también existe un museo allí ahora. Una de las cosas que él estaba buscando, tratando de descubrir, era el caucho sintético. Edison tenía como vecinos a Firestone y a Henry Ford, y uno ya puede darse cuenta por qué estos dos estarían tan interesados en ver lo que ese hombre estaba buscando, y todos estaban trabajando juntos. En ese lugar existe cientos de probetas y otros artefactos de un laboratorio. ¿Sabe usted lo que él estaba haciendo allí? Él estaba tomando todas las cosas que uno puede imaginarse para probarlas a ver si él podía sacar algo sintético de allí. ¿Y sabe dónde lo consiguió? En esa planta que se conoce como diente de león o amargón. Ahora ese sería uno de los últimos lugares donde uno buscaría caucho sintético. Pero así es como él estaba buscando o haciendo pruebas para tratar de hallar lo que él deseaba. Y al observar la labor que se lleva a cabo en un laboratorio de esa clase y los cientos de probetas que esta gente utiliza, y las largas horas que tienen que pasar trabajando allí para tratar de encontrar algo, uno no puede menos que pensar en la poca atención que le damos hoy a la palabra de Dios, donde uno puede realizar verdaderamente pruebas, uno puede llevar a cabo estudios verdaderos. Y en el día de hoy, amigo oyente, el desafío que tenemos en el libro de Proverbios es que debemos excavar bien profundo. El desafío, el reto, es el de un estudio serio. Pablo dijo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este es el gran desafío que tenemos ante nosotros. La clave del libro de Proverbios, como ya hemos mencionado, la encontramos en el versículo siete de este primer capítulo, donde dice, El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es un contraste interesante el que encontramos en la segunda parte de este versículo, donde dice, Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esta gente no aprende nada de esto. La experiencia nunca le enseña nada al insensato. Pero el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Para ilustrar esto tenemos una sencilla historia que quizá nos aclare el punto un poquito. En cierta ocasión, un hombre de negocios iba viajando por la carretera en su automóvil, y de pronto uno de los neumáticos estalló. Tuvo que salir de la carretera y detener su automóvil al lado de un manicomio. Del otro lado de la cerca estaba un hombre observándolo con mucha curiosidad y miraba mientras este motorista cambiaba la rueda de su automóvil. Nunca le dijo nada a él, simplemente permaneció allí mirándolo. El motorista tampoco quería decirle nada, no sabía en qué condiciones se encontraba ese hombre que estaba en ese manicomio. Así es que, cuando él estaba cambiando la llanta de su automóvil, colocó la llanta de repuesto en el lugar apropiado. Pero antes de poder asegurarla con las tuercas correspondientes, todas ellas cayeron a un desaguadero, cuatro o cinco de esas tuercas cayeron allí, y ese hombre se quedó allí rascándose la cabeza sin saber qué hacer. Entonces el hombre que estaba en el manicomio le dijo, ¿por qué no quita una tuerca de cada una de las otras ruedas, y la coloca en esa que no tiene ninguna, y va a la estación de servicio, y allí podrá conseguir las otras que le faltan, y arreglar la rueda? Y este hombre miró sorprendido al otro que estaba en el manicomio y le dijo, ¿por qué no pensé yo en eso? Fíjese usted, usted está en el manicomio, y yo estoy aquí afuera, y sin embargo, usted es quien pensó en la solución. A lo cual el hombre que estaba en el manicomio le respondió, bueno, yo puedo estar loco, pero no soy estúpido. Y, amigo oyente, eso es exactamente lo que este libro de Proverbios está tratando de hacer por nosotros hoy, el sacarnos de la posición de ser tontos o estúpidos en la vida. En realidad, este es un libro que nos va a ayudar, y vamos a ver mucho acerca de esto al avanzar en la lectura de este capítulo. Veamos ahora lo que nos dice aquí el versículo ocho. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Eso es algo para el hogar. Esa es la relación que debe existir en su propia casa. Ya hemos hablado de esto antes. Y el versículo nueve dice, Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hay muchos de nuestros oyentes hoy que pueden pensar en un hogar donde tenían un padre y una madre muy buenos, quienes los instruyeron, les enseñaron a amar a Dios y su palabra, y nunca se apartaron de las buenas cosas que habían aprendido en su hogar. Que Dios tenga misericordia del padre que no está instruyendo a sus hijos en su propio hogar en las cosas de Dios. Bien, ahora usted puede notar que vamos a pasar a otra área diferente. El versículo diez de este capítulo uno de Proverbios dice, Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Ahora usted sale del hogar. ¿Y cuál es la primera persona que encuentra? Bueno, generalmente es un pecador, porque la mayoría de la raza humana está formada por pecadores, es decir, que ellos no han llegado a Cristo todavía. Todos nosotros somos pecadores, pero usted se va a encontrar con el pecador que en realidad está viviendo en pecado. Ahora, ¿cuál debe ser su actitud en cuanto a esta persona? De paso debemos decir que, antes habíamos mencionado que en el libro de Proverbios usted encuentra un proverbio para cada personaje de la Biblia. Y también creemos que usted puede encontrar un proverbio para cada amigo suyo, y sería mejor que usted no le diga a su amigo lo que encuentra aquí en cuanto a él. Pero en fin, tenemos aquí un proverbio que se refiere a alguien de la Escritura. ¿Quién piensa usted que puede ser? Leamos el versículo diez otra vez. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. ¿No le parece a usted que esto es apropiado a José, cuando él fue llevado como esclavo a la tierra de Egipto, y la esposa de Potifar trató de seducirle? Tenemos aquí a uno que es un ejemplo de esto, y él no consintió a eso. Ahora ese pequeño que ha crecido en su hogar es un jovencito que sale a la vida, ¿y qué es lo que va a hacer él ahora? Bueno, este es su problema. Si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. ¿Y qué sucederá entonces? Bueno, aquí tenemos lo que sucede. Leamos los versículos once hasta el trece de este capítulo uno de Proverbios. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Nos tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Este joven se encuentra con un pecador que ya tiene un plan y un programa preparado. Él quiere lograr algo sin hacer nada, quiere vivir de lo que la otra persona tiene, y hacer sufrir a los demás para poder él prosperar. Ahora en la primera parte del versículo catorce leemos, «Echa tu suerte entre nosotros». Eso es lo que ellos dicen. Y en la segunda parte de este versículo catorce leemos, «Tengamos todos una bolsa». Eso es algo bastante interesante como podemos ver. Es la filosofía de nuestros tiempos. Vivamos todos de la misma bolsa. Y por lo general, aquellos que quieren hacer eso no están haciendo nada ellos mismos. Ellos quieren que usted y yo compartamos lo que hemos logrado con nuestro trabajo, y ellos no tienen ninguna clase de contribución que hacer. Esa es una filosofía falsa de la vida, pero esa es una filosofía que es muy común entre los jóvenes de nuestros días. Desafortunadamente, ese es el pensamiento y el sentir de la hora presente. Lograr algo sin dar nada y utilizar toda clase de métodos para recibir eso. Aún métodos pervertidos, malvados. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que cuando su papá falleció en un accidente, él tenía catorce años de edad, su mamá y su hermana lo llevaron de regreso a la ciudad de Nashville, en el estado de Tennessee, donde era su hogar. Y él tuvo que ir a trabajar. No pudo continuar en la escuela porque hacía falta dinero en la casa. Consiguió un trabajo en una ferretería que vendía de todo al por mayor. No sólo vendían cosas relativas a la ferretería, sino que también vendían dulces y toda clase de cosas. Y él tuvo que trabajar en el departamento de correspondencia con otros muchachos. Bien, el doctor McGee contaba que estos jóvenes no eran muy buenos. Se habían dado cuenta que uno podía sacar de las cajas de dulces un pequeño paquete y que nadie se daría cuenta de ello ya que se vendía al por mayor. Y allí había por lo menos unas cincuenta cajas, digamos. Pues bien, uno podía llenar varias de ellas por uno mismo. Y el doctor McGee confesaba que el primer día él cooperó con los muchachos y que luego su conciencia comenzó a molestarle durante la noche, ya que se dio cuenta que eso no estaba bien, se había dado cuenta que estaba robando. Así que al día siguiente fue y le dijo a sus jóvenes compañeros de trabajo que él no quería seguir tomando lo que no le pertenecía, sino dedicarse a trabajar honradamente. Calculó que eso era lo mejor que podía hacer. Ahora debemos decir, amigo oyente, que es fácil caer en costumbres de un grupo como ese por la presión que ejerce. Especialmente si uno es joven puede llegar a hacer estas cosas que no son buenas, o el trabajar con un grupo que no hace todo lo que debe hacer y en realidad no producen lo que deberían producir por el pago que están recibiendo. Es muy fácil cooperar en esa clase de cosas cuando uno es joven. Así es que, este es el primer consejo que se le da al joven cuando sale del hogar. En el versículo 15 leemos, «Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas». Y eso es lo que llamamos en el día de hoy «separación». Esa es la clase de separación que la palabra de Dios deja bien en claro. «Salid en medio de ellos y apartaos», dice el Señor, como vemos en II Corintios 6, 17. Bien, lo que Pablo estaba diciendo en ese momento era relacionado con la idolatría, pero uno lo puede aplicar muy bien a lo que estamos hablando ahora. Y Salomón está diciendo aquí que se aparte de esos amigos perversos con los que estaba. Ahora en los versículos 16 al 18 de este capítulo 1 de Proverbios leemos, «Porque sus pies corren hacia el mal, y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo». Cuando uno se envuelve en esta clase de cosas, eventualmente lo llevará usted a su propia destrucción. Usted está atrapado en su propia red. Y el versículo 19 dice, «Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores». Y esta es la condenación al comienzo de la codicia. Usted y yo vivimos en una era materialista hoy. Cierto profesor en una universidad ha tomado la posición de que las universidades tienen que apartarse de enseñar ese materialismo craso del presente, que deberían regresar a la religión en el día de hoy como dijo él. Debemos decir aquí que hay unos pocos que se están despertando. La codicia es uno de los grandes pecados de ahora, y eso es lo que se está condenando aquí. Ahora en el versículo 20 dice, «La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas». La sabiduría está urgiéndole a usted a que vaya al colegio y que de veras aprenda algo, que vaya a su propia universidad. Y luego los versículos 21 y 22 de este capítulo 1 de Proverbios dicen, «Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia». Y eso se refiere aquí a la tontería, a la estupidez si se nos permite la expresión. Ahora, ¿por cuánto tiempo va a ser tonto, torpe, falto de inteligencia? Cierto joven que tendría unos veinte años decía que él había estado bajo las drogas por tres años, y este muchacho, al hablar de esa condición repetía una y otra vez, «¡Ah, cuán tonto, cuán estúpido era yo!» Y nos preguntamos nosotros, «¿Por cuánto tiempo va usted a continuar siendo tonto? Venga a la Universidad de la Sabiduría, amigo oyente. Los insensatos aborrecerán la ciencia». Y el versículo veintitrés continúa, «Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras». Siguiendo más adelante en este primer capítulo de Proverbios, quisiéramos leer la primera parte del versículo treinta y dos, donde se nos dice, «Porque el desvío de los ignorantes los matará». Es un suicidio espiritual el apartarse de Cristo. Y en la segunda parte de este mismo versículo treinta y dos leemos, «Y la prosperidad de los necios los echará a perder». ¡Qué magnífica expresión es esta! Nos preguntamos si esto nos habla de nuestra propia situación en el presente. Estamos en una sociedad de afluencia, nosotros catalogamos a cada hombre según lo que tiene en el banco, o según la casa donde vive o el automóvil que maneja. ¿Estamos disfrutando nosotros la prosperidad de los insensatos? ¿Estamos viviendo en el paraíso de los tontos? ¡Qué tremendo es lo que encontramos aquí en este libro de Proverbios, amigo oyente! Y el último versículo de este capítulo uno de Proverbios, el versículo treinta y tres, dice, «Más el que me oyere, habitará confiadamente, y vivirá tranquilo, sin temor del mal». ¡Ah, amigo oyente, cuánto necesitamos hoy aprender leer a oír, a oír como conviene la palabra de Dios! Y no solamente a oírla, sino también a ejecutarla, a cumplirla, a obedecerla. Sólo así podremos vivir confiada y tranquilamente, sin temor del mal. ¡Quiera Dios ayudarnos a alcanzar esta sabiduría que Él quiere darnos! Y, amigo oyente, aquí vamos a detenernos por hoy. Amigo oyente, volvemos hoy al libro de Proverbios, y vamos a observar lo que dice el capítulo dos. Confiamos en que usted ya se habrá dado cuenta que los dichos que se encuentran aquí en Proverbios no son cosas que se han colocado en forma descuidada o por casualidad. Aquí se cuenta una historia, y es una historia que está relacionada con lo demás. Tenemos ante nosotros un desafío, un reto para los jóvenes, para que el joven llegue a ser una persona sabia. Él tiene que escuchar, y así él aumentará su entendimiento. Tiene que comenzar en el hogar a aprender de su padre y de su madre, y esa es la lección básica. En realidad será algo que le ayudará a comenzar en la escuela, en el colegio, y luego cuando entre a estudiar en la universidad, también le será de mucho valor. Lo principal que dijimos es, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Ahora, la forma en que nosotros descubrimos esto acerca del Señor es en Su palabra. Hay muchas personas que nos dicen, bueno, después de todo usted tiene que ser una persona muy inteligente. Tiene que tener un alto grado de inteligencia para poder comprender la palabra de Dios. Amigo oyente, permítanos decir que nada está más alejado de la verdad que eso. Dios no dice que eso es lo esencial en esto. Lo que él está clarificando aquí en este segundo capítulo de Proverbios es que al comenzar este joven en su vida, si él quiere conocer la voluntad y la palabra de Dios, tiene que estudiar concienzudamente. Por tanto, él no puede estar perdiendo el tiempo y jugando y demorándose en el camino de la vida. Tiene que aplicar su corazón a la sabiduría y, por tanto, tiene que estudiar la palabra de Dios. Ahora, quisiéramos que usted se dé cuenta de lo que dice aquí al comienzo mismo. ¿Cómo se repite esto una y otra vez hablando a este joven? Es muy importante que notemos esto. Aquí dice, hijo mío. Hemos dicho que este es el consejo que se le da al joven. Comienza su vida en el hogar como un muchachito, luego él crece y ahora está haciéndole frente a la vida y recibe este consejo de parte de una persona sabia en el andar de la vida. Aparentemente esta podría haber sido la primera lección que él recibe en el colegio. No creemos que usted lo aprenda en el día de hoy de esta manera, pero es algo que uno aprendería en el colegio, y lo tenemos aquí. Hijo mío, si recibieres mis palabras. Notemos esto. Las palabras de Dios tienen que ser recibidas. Ahora leamos lo que dice en la continuación de este primer versículo del capítulo dos. Hijo mío, si recibieres mis palabras, y mis mandamientos guardares dentro de ti. Ahora esta palabra que dice guardares, en realidad quiere decir ocultar, esconder. Debemos ocultar los mandamientos, es decir, debemos guardarlos, o mejor, archivarlos. Debemos ponerlos en el lugar donde ponemos las cosas más valiosas de nuestra vida. Cierto hombre tenía una caja fuerte, y se nos dice que él por lo menos visitaba ese lugar una vez por semana, simplemente para contar lo que tenía allí. Le gustaba mucho ir a ver cuánta riqueza tenía. Todo lo que él poseía en cosas valiosas, lo tenía en esa caja fuerte, y siempre gustaba de ir allí, entonces podía revisar y contar lo que tenía. Hay la dama también que tiene muchas cosas, y le gusta sacarlas de vez en cuando para echarles una mirada. Ella también guarda esas cosas en un lugar oculto. Ahora la palabra de Dios debe ser guardada. Debe ser mantenida en reserva, oculta en algún lugar. Y dice aquí, y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Escuche, mantenga sus oídos bien abiertos. La segunda parte del versículo dos nos dice, Si inclinares tu corazón a la prudencia, ahora esto no es algo que simplemente debe ir a la cabeza, sino que tiene que pasar a través del oído e ir directamente al corazón. Y cuando usted llega al mismo corazón de este asunto, digamos de paso, en la palabra de Dios, produce entendimiento. Notemos lo que aquí se nos está diciendo. Él no ha terminado aún con este mandamiento, con este reto o desafío. La primera parte del versículo tres nos dice, Si clamar es a la inteligencia. Notemos lo que se nos está diciendo aquí. Pedro lo dice de la siguiente manera. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, es decir, la palabra de Dios. ¿Ha visto usted, amigo oyente, alguna vez un bebé cuando su mamá le está trayendo su biberón? El pequeñito está acostado, observando lo que su mamá le está trayendo, y está moviendo todo lo que él tiene. Sacude las manos, mueve sus pies y su boca, está deseando ansiosamente tener ese biberón. Debemos decir, amigo oyente, que este niño desea la leche que está en ese biberón. Y el hijo de Dios debería igualmente actuar de esa manera en lo que se refiere a la palabra de Dios. Eso es algo que hemos notado en cuanto al movimiento espiritual de nuestros días que se está desarrollando en muchas partes. Donde hay este movimiento, usted puede notar que hay un renovado interés en la palabra de Dios. Hemos notado a jóvenes que llevan bajo sus brazos Biblias, cuadernos para tomar notas, y ellos apuntan todo lo que estudian. Al hablar el predicador, muchos de ellos demuestran interés, y usted puede notar que existe un verdadero movimiento, un movimiento del Espíritu de Dios, y que es evidenciado por la palabra de Dios. Si clamares a la inteligencia, ¿y cuál es ese conocimiento o inteligencia? El temor de Jehová es el comienzo de esto. Ahora la segunda parte de este versículo tres nos dice, ¿y a la prudencia dieres tu voz? Nos agradaría que en nuestros días pudiéramos ver un movimiento de protesta en las universidades. Sí, amigo oyente, y lo que nos agradaría ver es esta clase de movimiento de protesta que fuera llevado a cabo por los jóvenes, con cartelones que leyeran, «Queremos ser enseñados este año, queremos que nuestros profesores nos enseñen algo esta vez». Debemos decirle, amigo oyente, que eso sería algo muy bueno. También creemos que sería algo muy bueno si los profesores mismos llevaron un cartel que dijera, «Queremos enseñar en este año y no estar presentando propaganda, queremos realmente presentar las enseñanzas fundamentales y poder aprender algo». Notemos lo que nos está diciendo este libro de Proverbios. «Y a la prudencia dieres tu voz». Ahora la primera parte del versículo cuatro nos dice, «Si como a la plata la buscares». Cuando los hombres están buscando minas de plata, no se fijan en los sacrificios que tienen que hacer, y muchos de ellos han encontrado la muerte tratando de descubrir plata. Muchos han tenido que hacer viajes largos, de quizá una parte a la otra de su país, para irse a los lugares donde se encontraban las minas de plata, y tuvieron que realizar toda clase de sacrificios. Este versículo nos dice en su primera parte, «Si como a la plata la buscares».» Así es como nosotros deberíamos buscar la sabiduría, el conocimiento de la palabra de Dios. Y la segunda parte de este versículo cuatro nos dice, «Y la escudriñares como a tesoros». De la misma manera en que el minero busca este material precioso, tendríamos nosotros que buscar este conocimiento de la palabra de Dios. Ahora el versículo cinco dice, «Entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios». Echemos otra mirada a esto aquí por un momento. No estamos hablando aquí acerca de algo que es simplemente una lectura devocional. Hay muchos de los oyentes que ya conocen nuestra posición en cuanto a estas lecturas devocionales porque conocemos familias que han estado haciendo esto por muchos años, y ellos son tan ignorantes de la Biblia como cualquier persona que ni siquiera la lee. ¿Por qué? Porque esa no es la manera por la cual uno aprende acerca de la palabra de Dios. La forma de aprender de la palabra de Dios no es por medio de una lectura piadosa de algunos versículos de las Escrituras. Aquí se nos dice la forma en que lo logramos. Usted tiene que guardarla, tiene que inclinar su oído, usted aplica su corazón y clama para lograr este conocimiento. Tiene que elevar su voz, tiene que buscarla como se busca la plata, tiene que tratar de hallarla como si fuera un tesoro oculto. Entonces, cuando usted comienza a hacer esto de esta manera, entonces sí que va a aprender algo. Usted aprenderá lo que es el temor de Jehová y va a encontrar el conocimiento de Dios. Un maestro de un colegio bíblico cuenta una historia que sería chistosa si no fuera trágica. Cientos de estudiantes en ese lugar aparecían como muy piadosos, y antes de cada examen eran más piadosos que nunca. Cierta mañana, cuando debían estar preparados para rendir un examen, se acercaron al profesor y le dijeron, «Nosotros no estamos listos para tomar ese examen el día de hoy. Tuvimos una reunión de oración anoche». El profesor entonces les preguntó, «¿Y sobre qué estaban orando?» Bueno, ellos habían estado orando por China, por África y por otros lugares muy retirados. El profesor les dijo entonces, «Pero lo más importante que ustedes debían hacer anoche no era el dedicarse a la oración». Y ellos le miraron sorprendidos y dijeron, «¿Quiere decir que no debemos orar?» Y el profesor les dijo, «Correcto, tendrían que haber dedicado ese tiempo a estudiar». Y él les citó entonces algo de este capítulo dos de Proverbios. No hay nada en este capítulo segundo acerca de la oración, pero se menciona mucho acerca de buscar, acerca de escudriñar, de clamar por la sabiduría. Todo esto es para aprender de la palabra de Dios. Y el profesor le dijo a estos estudiantes que esa es la razón por la cual ellos estaban allí, para aprender la palabra de Dios. Y entonces el profesor concluyó diciéndoles que entraran al salón de clase y se prepararan a tomar el examen, porque de todas maneras lo iban a tener. Ese profesor no iba a aceptar esa clase de excusa de parte de sus alumnos. ¿Y sabe usted una cosa, amigo oyente? Esos alumnos siempre fracasan. Nunca podían pasar cuando actuaban de esa manera. Luego hay otra clase de alumnos que estudiaba de otra forma. Quizá ellos habían sido criados teniendo lecturas devocionales siempre, y lo que ellos hacían era leer unos cuantos versículos de la Biblia y luego ponerla debajo de su almohada. Y el profesor les decía, «Ustedes nunca van a aprender quiénes fueron los reyes de Israel y de Judá colocando su Biblia bajo su almohada y esperando que durante la noche ese conocimiento se pase de la Biblia a través de su almohada a su cerebro. Nunca van a aprender de esa manera». Cierto joven estaba hablando en una ocasión acerca de un examen bastante difícil que tenía que rendir en el seminario, y era acerca de teología y sobre cierto libro. Era un libro bastante aburrido y no se parecía por lo cierto en nada a una novela de misterio. Y uno de los jóvenes estaba quejándose acerca de eso. Él dijo, «Profesor, este es uno de los libros más secos que yo he leído». A lo cual el profesor le contestó, «Entonces, humedécelo con un poco del sudor de tu frente. Eso puede avivarlo un poco». Y así es como son las cosas, amigo oyente, según Dios dice, y no hay ninguna clase de atajo o fórmula mágica de aprender el secreto acerca de la palabra de Dios. No hay ninguna fórmula piadosa de aprenderla, no hay ningún sustituto, aparte de trabajar duro, y no es necesario tener un alto cuociente intelectual. ¿Por qué? Bueno, notemos lo que se nos dice aquí en el versículo seis de este capítulo dos de Proverbios. Dice, «Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia». Si usted quiere sabiduría, amigo oyente, tiene que pedírsela a él. Usted recuerda lo que dice el apóstol Pablo allá en su primera epístola a los Corintios. «Cosas que ojo no vio, ni oído o oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman». ¿Qué fue lo que ocurrió? Ellas fueron reveladas a nosotros. ¿Cómo? Por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es en el día de hoy, aquí en este mundo, nuestro Maestro. Y esa es una de las cosas más maravillosas, el que el Espíritu de Dios pueda abrir y aclarar estas cosas. Pero Dios las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a un lo profundo de Dios. Y, amigo oyente, esa es la razón por la cual muchas personas que no tienen ningún doctorado ni han podido estudiar teología, tienen un conocimiento de la Palabra de Dios que muchos otros no pueden lograr. En cierta ocasión, un pastor estaba conversando con una ancianita que acostumbraba a pasar frente a su iglesia casi todos los días. Y al mirarla, uno se daba cuenta que ella no tenía mucha educación. Y esta señora escuchaba todos los días un programa radial muy temprano donde este pastor predicaba. Y al ver al pastor en la calle, muchas veces le detenía y le decía que había escuchado el programa de la mañana. Y, por supuesto, esto le daba bastante ánimo al pastor para continuar en su ministerio. Y se ponían a hablar y ella le decía, «¿Sabe usted lo que dijo en el día de hoy?». Y luego hablaban de lo que el pastor había comentado en su programa. Y esta ancianita tenía un conocimiento espiritual verdadero, un profundo discernimiento espiritual. Ahora ella decía que nunca había pasado de la escuela primaria, pero tenía un conocimiento de las cosas de la Biblia mucho mayor que cualquiera de los creyentes comunes, normales de nuestras iglesias. Ella en realidad sabía cómo poder hablar y disertar de la Palabra de Dios. ¿Y sabe cómo aprendió todo eso? El Señor le había dado la sabiduría, y ella tenía una Biblia, una Biblia que estaba tan vieja por su uso que el libro más usado que exista. Quizá era la Biblia más usada en toda la comarca. Pero ella la usaba todos los días, la leía, la comprendía. ¿Por qué? Porque ella estaba dispuesta a que el Espíritu Santo de Dios le enseñara. Estamos viviendo ahora en días cuando no hay demasiado interés en la Biblia, y en realidad nos sorprende que haya tantas personas que quieran estudiar la Biblia con nosotros. Eso ha sido de gran ánimo para nosotros porque habíamos sido un poco pesimistas al comienzo. Habíamos llegado a la conclusión de que, en realidad no existía muchas personas que quisieran estudiar la Palabra de Dios. El doctor Ironside había dicho en cierta ocasión, hace muchos años, lo siguiente. Tenemos que aun entre aquellos que dan gran importancia y valor a las verdades preciosas de la Biblia, el estudio diligente de ella está en disminución. Y tememos, amigo oyente, que eso sea verdad. Esa es la razón por la cual le invitamos con insistencia a que usted nos escriba solicitando las notas y bosquejos que ofrecemos, porque creemos que Dios quiere enseñarnos, y Él está enseñando a muchas personas en la actualidad. Esa es una de las cosas más emocionantes de nuestro ministerio, y hablando honradamente, debemos decir que Él nos está enseñando a nosotros también. ¡Qué maravilloso es todo esto! Sentimos como que recién estuviéramos comenzando. Ahora notemos lo que dice nuevamente el versículo seis de este segundo capítulo de Proverbios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Dónde puede escuchar usted a Dios hablando Su palabra? Bueno, los versículos siete y ocho dicen, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio, y preserva el camino de sus santos. Una de las razones por la cual muchos creyentes se encuentran en la niebla, se encuentran en las tinieblas hoy, es que no saben a qué lugar dirigirse. Amigo oyente, es muy obvio el problema que tenemos. Están lejos de la palabra de Dios. Aquí es donde Él está hablando. La sirena se encuentra aquí mismo. Es la palabra de Dios. Y preserva el camino de sus santos. Eso es lo que Él puede hacer, y no lo hace de una manera descuidada. Usted tiene que ir a la palabra de Dios. Y el versículo nueve dice, «Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino». Es triste observar en el día de hoy a tantas personas que están ocupando cargos públicos, que están guiando los destinos de las naciones y que no son guiados por el Señor. Y Él quiere guiarlos. ¡Ah, si ellos sólo buscaran su sabiduría! Él quiere guiarles. Donde hay alguien y un corazón que se caracterice por un deseo verdadero, profundo, de vivir en el poder de la verdad revelada aquí en la palabra de Dios a las almas de los hombres, debemos decir que Dios en esa oportunidad será su escudo. Él llegará a ser la defensa para aquellos que le pertenecen, guardándolos de todo peligro al andar ellos en el camino de juicio, protegiendo su camino. Amigo oyente, escuchamos muchas veces algunas personas que dicen que nosotros guardamos la verdad. Pero un momento, amigo oyente, claro que eso nos gusta mucho, y esperamos que no nos malentienda porque eso es algo bueno. Pero eso no es lo importante. Yo quiero que la verdad me guarde a mí. Eso es lo importante de notar, que la verdad nos guarde a nosotros. Usted puede notar que existe una gran diferencia entre estas cosas. Y nos dice que en los días postreros habrá engañadores y charlatanes. Y yo no quiero ser uno de ellos, y espero no serlo. No quiero utilizar grandes palabras que no tengan mucho significado. No quiero jactarme de un gran conocimiento de la profecía y de enseñanza de las dispensaciones y de la verdad eclesiástica, de la filosofía y de la psicología. Amigo oyente, existe demasiado de eso alrededor de nosotros hoy. Lo que necesitamos hoy es tener esta clase de actitud, dejar que la verdad nos guarde a nosotros. Notemos ahora lo que dicen los versículos diez al doce de este capítulo dos de Proverbios. Cuando la sabiduría entrar en tu corazón, y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para liberarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. Amigo oyente, usted no va a ser engañado muy fácilmente si se mantiene cerca de la palabra de Dios. Y pasando al versículo quince leemos, «Cuyas veredas son torcidas, y torcidos sus caminos». Esa ha sido la oración durante nuestro ministerio. Oh Dios, no permitas que los hombres malvados me engañen. Ellos se encuentran a nuestro alrededor en este día. Y usted va a notar aquí en este libro de Proverbios, amigo oyente, que el Hijo de Dios tiene dos enemigos, y estos dos enemigos son, el uno, el hombre malo, y el otro, es la mujer extraña. Y notemos lo que dicen los versículos dieciséis al veintidós ahora, de este capítulo dos de Proverbios. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud, y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte, y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ellas se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos, y seguirás las veredas de los justos. Porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. El joven es advertido aquí contra el hombre malo y contra la mujer extraña. Ya sabemos quién es el hombre malo, pero ¿quién es esta mujer extraña? Bueno, vamos a dejar esto para considerarlo, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Por hoy vamos a detenernos aquí ya que nuestro tiempo ha concluido por el día de hoy. Retornaremos, sin embargo, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer el capítulo tres de este libro de Proverbios que estamos estudiando, para estar así familiarizado con su contenido. En nuestro estudio anterior, amigo oyente, nos detuvimos al final del capítulo dos del libro de Proverbios. Allí notamos dos advertencias que se le daba a los jóvenes al comenzar en la vida. Una de ellas era hacia el hombre malo, el peligro de asociarse con él y de andar con él. Eso siempre ha sido un problema para los jóvenes. Un hombre cuenta que él se escapó de su hogar, es decir, que se apartó de su familia cuando falleció su papá, a la edad de dieciséis años. Él no quería que nadie lo controlara. Fue entonces a trabajar a una de las grandes fábricas de automóviles en el estado de Michigan, en los Estados Unidos. Desde el primer instante en que llegó a ese lugar, él comenzó a andar con grupos que de seguro no lo ayudaban para nada. Eran los días del contrabando de licores en ese país, y cada sábado por la noche estos jóvenes y hombres mayores se dirigían hacia el Canadá. Todo esto introdujo a este joven a un mundo completamente nuevo, y la compañía con la que él se encontraba era de hombres malvados. Y gracias a Dios, dice él, que esto hizo entonces que yo extrañara mi hogar. Y ya que él era un jovencito, finalmente decidió regresar a su hogar y fue a conversar con el pastor de su iglesia, quien le explicó cómo él podía llegar a tener paz con Dios y ser justificado por medio de la fe. Este joven dice que nunca se olvidará del hombre malo. El joven tiene que guardarse de personas así. Luego tenemos también aquí que se menciona en el libro de proverbios a la mujer extraña. Quizá una traducción mejor sería decir la mujer extranjera, porque en el capítulo 2, versículo 16 de este libro de proverbios dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que alaga con sus palabras. Ahora, ¿quién es esta mujer extraña? Bueno, en Israel, Dios había decretado que ninguna mujer israelita podía ser prostituta, y estamos seguros que cuando cualquiera cometía esa clase de pecado, automáticamente era sacada fuera de los límites de Israel. Ellas eran tan malas como los publicanos en años posteriores, y eran entonces quitadas de su hogar y clasificadas con los pecadores. Pero la extraña, la extranjera, digamos, era la mujer gentil que había venido de otro lugar. Ella había reconocido que este era un lugar donde podía prestar sus servicios. Así es como entraban las prostitutas, por lo general eran extranjeras. De allí es donde nos viene este término de extranjeras. Ahora, al joven se le advierte aquí en cuanto a esta clase de mujer, y se le dice aquí lo que le puede suceder. En el versículo 19 leemos, «Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida». Pueden llegar a perder su salud. Un anciano en una iglesia contaba que lo que casi arruina su vida por completo fue simplemente una escapada. Él decía que había ido a la ciudad una noche con los demás muchachos, y que en aquella oportunidad él contrajo una enfermedad venérea. Él decía que tuvo que pasar años antes de poder librarse de esa enfermedad, y que eso le había ocurrido en tiempos cuando aún no se tenía las drogas que existen en el día de hoy. Pero dice que eso casi arruina su vida. Y aquí Dios nos está advirtiendo en contra de eso. En el día de hoy, en nuestra cultura contemporánea, en la cual nos toca vivir, este tema de la nueva moralidad es simplemente una vieja inmoralidad. Encontramos que las enfermedades venéreas y el SIDA son en la actualidad una epidemia en muchos lugares. En cierta ocasión, otro anciano contaba que cuando él era joven, andaba con unos muchachos y tuvieron la oportunidad de conversar con un buen médico, y dice él que nunca se olvidará de lo que ese médico les dijo en aquella oportunidad, ya que él se había dado cuenta de lo que ellos estaban haciendo, y les llamó a todos y les habló de una manera muy clara de lo que les podía suceder. Y dice él que se asustó de una manera tremenda por lo que dijo el médico. Ahora alguien quizá diga, «Ah, yo no creo que es bueno asustar a los jóvenes en el día de hoy». Pero este anciano dice, «Yo le doy gracias a Dios de que este médico me asustó de esta manera, me asustó tanto de lo que me podía ocurrir si yo seguía en ese camino». Y eso debemos decir que es exactamente lo que dice el escritor a los proverbios aquí. Nos está advirtiendo acerca del hombre malo y de la mujer mala. A ella la llama «la mujer extraña». Ahora al entrar al capítulo tres de este libro de proverbios, continuamos con esta tremenda enseñanza. Los pasos del joven son pasos que muestran una nueva responsabilidad. Él ha salido de su hogar y ha salido a enfrentar la vida, y ha salido para entrar en un contacto directo con algo real, con la realidad. Se le da este consejo para que sus pasos sean ordenados según lo que dice la palabra de Dios. ¡Ah, amigo oyente, cuán importante es esto en el día de hoy! Esa es la razón por la cual aquel joyero que mencionamos en un programa anterior entregaba a los jóvenes el libro de proverbios de a miles. Es un buen consejo, un consejo maravilloso, el que se puede encontrar aquí. Se nos muestra aquí a la sabiduría como a una mujer. Pero nos damos cuenta fácilmente que la sabiduría no es otro sino el Señor Jesucristo. Él ha sido para nosotros sabiduría, y lo necesitamos a Él en el día de hoy. Así es que el joven necesita a Cristo. Nos podemos dar cuenta que este capítulo tres también comienza diciendo, «Hijo mío». Leamos el versículo uno. «Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos». Nos encontramos aquí en un terreno judío. Necesitamos comprender eso. Pero aun así, esto tiene suma importancia y significado para nosotros en la actualidad. ¿Ha notado usted lo que dice aquí? «Tu corazón guarde mis mandamientos». ¿No es esa declaración algo interesante? Eso es algo más que simplemente someterse a la obligación. Se oye tanto decir hoy que es nuestra obligación como creyentes hacer esto o aquello. Bueno, amigo oyente, quizá a usted no le guste esto, pero no es nuestra obligación. Es nuestra devoción amorosa a la voluntad de Dios. ¿Recuerda usted lo que dijo el Esdras? Que él había preparado su corazón para buscar la ley del Señor y para cumplirla, y enseñar en Israel los estatutos y los juicios? Es necesario en el día en que vivimos que exista una preparación del corazón. El Señor Jesucristo estaba reunido con los Suyos en el aposento alto. ¿Recuerda usted cómo Él habló con ellos? Lo hizo de una manera amigable, íntima, muy personal y maravillosa. Les habló de las cosas que Él no había revelado antes. Y Él les dijo a ellos, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Y también podemos agregar que Él va un poco más lejos que eso, ya que allá en el Evangelio según San Juan, capítulo catorce, versículo veintitrés, Él dijo, «El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él». ¿Le ama a usted, amigo oyente? Entonces, Él quiere hablar con usted. Así es que, no venga hablándonos acerca de este tema de obligación, de que es nuestra obligación el hacer esto o aquello. Alguien dijo en cierta ocasión, «Me doy cuenta que, ya que usted está trabajando en radio, es su obligación al decir eso. Hermano que me escucha, usted se puede olvidar de esto de obligación. Nosotros amamos al Señor Jesucristo, y lo que estamos tratando de hacer es lo que creemos que Él quiere que hagamos. Él nos dice que presentemos Su palabra. Él es quien está sembrando la semilla. Ese es el cuadro que tenemos de Él, y nosotros estamos sembrando esa semilla bajo Su dirección. Y creemos que ese es el fundamento, amigo oyente. Esa es la razón por la cual estamos aquí en este lugar, día tras día, presentando estos programas. «Si me amáis», dice Él, «el que me ama, mi palabra guardará».». Usted recuerda la conversación que el Señor Jesucristo tuvo con Simón Pedro, quien le había negado antes, y cuán terrible había sido eso. Cuando se encontraba en el mar de Galilea, Cristo había preparado el desayuno para ellos, y pensamos que Simón Pedro no quería ni mirar al Señor Jesús a los ojos. Finalmente lo hizo, y el Señor lo miró y le dijo, «¿Por qué me has negado?». Ah, pero Él no dijo eso, ¿verdad? Lo que Él dijo fue, «Simón, ¿me amas?». Si usted, amigo oyente, le ama a Él, eso hace de esta vida algo mucho más rica, hermosa, brillante, maravillosa. Escucha ahora lo que dicen los versículos tres y cuatro de este capítulo tres de Proverbios que estamos estudiando. «Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres». Aquí se menciona la misericordia. Ahora la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vino por el Señor Jesucristo. ¡Misericordia! ¿Y qué es la misericordia? Es cariño, es gracia. Misericordia y verdad, no permitas que nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y el versículo cuatro nuevamente dice, «Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres». ¡Qué maravilloso es todo esto! Necesitamos reconocer en el día de hoy que la palabra de Dios tiene que ser presentada de esta manera. Vamos a mencionar ahora dos versículos que son muy conocidos en el día de hoy. Cuando en algún servicio se le pide a la gente que digan algún versículo, nunca falta alguien que mencione Proverbios capítulo tres versículos cinco y seis. Estamos seguros de haberlo escuchado miles de veces en los servicios donde se pide a la gente que recite algún versículo. Y nos preguntamos a veces si aquellos que están recitando estos versículos se dan cuenta de la rica mina de verdad de donde proceden. Y proceden, usted recuerda, del estudio a fondo de la palabra de Dios. Como Pablo le dijo al joven predicador, «Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado», es decir, estudia la palabra de Dios. Ahora, habiendo hecho eso, y sabiendo algo acerca de la misericordia, de la gracia y de la verdad de Dios, agarrándose de esas cosas, él dice en los versículos cinco y seis de este capítulo tres de Proverbios, «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas». Ahora observemos esto por un momento. Tenemos aquí un consejo muy solemne, y aun así tiene una aseveración muy maravillosa de ser guiado en un camino de paz. Esto aquí nos muestra un gran contraste. Más adelante, en el capítulo veintiocho versículo veintiséis, vamos a poder leer lo siguiente, «El que confía en su propio corazón es necio». Cierto hombre contaba una vez, hace tiempo, que él había estado testificando a un joven que forma parte de esa cultura de los drogadictos. Y este hombre le dijo al joven, «Dios le ama a usted, amigo». A lo que este joven le respondió, «Yo no necesito que Dios me ame, yo me amo a mí mismo. Yo no necesito confiar en Dios, yo confío en mí mismo». Bueno, nos hubiera gustado que este hombre hubiera mencionado este versículo que acabamos de mencionar aquí. «El que confía en su propio corazón es necio». Es algo maravilloso poder confiar en Cristo con todo su corazón, el entregarse totalmente a Él. Y esto es algo que, en nuestra opinión, es algo que se necesita de una manera muy especial, el estar entregado completa y totalmente a Él. A veces nos encontramos enfrentados a situaciones que no nos agradan mucho. Por ejemplo, conozco a una dama, una señora que no le atrae en lo más mínimo ni le entusiasma el tener que volar en avión. Cada vez que tiene un viaje, ella no se siente muy tranquila y tiene que orar que el Señor le ayude a confiar en Él con todo su corazón. Y tiene que pedirle al Señor que le ayude a sentirse bien, a descansar en Él y a confiar en Él durante el viaje. Ese es el momento cuando ella necesita más de Él. Y aquí dice, «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia». Nos está diciendo aquí que no debemos confiar en nuestra propia prudencia. En la primera parte del versículo seis dice, «Reconócelo en todos tus caminos». Él me ha guiado hasta aquí, y Él me seguirá guiando». El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que hasta cuando él tuvo cáncer, siempre tomaba los días como venían nada más. Hay una forma de pensar que dice que existe una corriente en los asuntos de los hombres que tomados en el flujo de la misma lleva hacia la fortuna. Y esa era la forma como él enfrentaba la vida antes. Pero cuando se dio cuenta que tenía cáncer, no tomó más la vida de esa manera. Cada vez que amanecía un nuevo día, siempre salía y miraba hacia el cielo y decía, «Señor, gracias por traerme a un nuevo día». Quizá no estaba brillando el sol o quizá lo estaba. Quizá era un día triste, nublado, o un día brillante de primavera, pero como fuera el día, decía él, «Yo siempre le daba gracias a Dios». Y este versículo seis de Proverbios tres dice, «Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Y cada uno de nosotros necesitamos darnos cuenta de esto y aprender a apreciarlo de veras. Usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo en el sermón del monte, «Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz». Eso es algo sorprendente. Si usted se ha entregado completamente a Dios, y usted está siguiendo cierto camino, realizando cierta labor, es sorprendente ver cómo cada cosa cae en su propio lugar. Que su cuerpo entero está lleno de luz. Toda su vida está llena de luz en este momento. Bien, sigamos adelante. Nos damos cuenta que este es un libro que tiene mucha riqueza, ¿no le parece? Ahora, en los versículos siete y ocho de este capítulo tres de Proverbios leemos, «No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo, y refrigerio para tus huesos». Amigo oyente, ¿sabe que creemos que en realidad es bueno para la salud el confiar en el Señor? Es maravilloso el poder descansar en Él y no en uno mismo. El apóstol Pablo escribiendo al joven Timoteo, le dice en su segunda carta, «Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo». Apártese del pecado, apártese de las cosas que corroen no sólo su vida espiritual, sino también su vida física. Ahora, en los versículos nueve y diez de este capítulo tres de Proverbios leemos, «Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto». Eso es entregarse totalmente. Recuerde lo que Dios dijo a Israel cuando Él los puso en la tierra prometida. «La tierra es mía, yo os la doy». Bueno, ellos tenían que dar el diezmo, y creemos que en realidad lo que ellos daban era tres diezmos al Señor. Uno era para el templo, pero ellos también traían uno al comienzo de la cosecha. ¿Y sabe usted para qué traían eso ellos? Simplemente para reconocer que Dios era el dueño de todo, y esa es una evidencia de una entrega total, completa. No nos venga a decir, amigo oyente, que usted está entregado completamente hasta que su billetera esté completamente entregada al Señor también. Porque Él es quien le ha dado todo, no interesa a quién sea usted. Ahora alguien quizá diga, «Bueno, yo he trabajado para lograr todo esto». ¿Y quién le dio la salud para trabajar, amigo oyente? ¿Quién le dio a usted el trabajo para realizar? ¿Quién hizo posible que usted ganara dinero? Amigo oyente, Dios hizo todo eso por usted, y usted tiene que reconocerle a Él. Esa es la evidencia de una entrega total. Alguien también puede decir, «Bueno, esto es algo bastante mercenario en el área en que usted está andando en el día de hoy». No, amigo oyente, esto es espiritual. La verdadera espiritualidad no es cuánto duren las oraciones que usted hace, sino es el tamaño por la cantidad del cheque que usted escribe o que usted da. Allí es donde usted puede demostrar verdaderamente su espiritualidad. Nos hemos dado cuenta que la persona que habla mucho es la que menos da, y siempre ha sido así en muchas iglesias. Y el hombre y la mujer que hablan mucho en las iglesias son los que menos hacen a favor del estado financiero de la iglesia. Usted puede estar seguro de eso. Sin embargo, Dios ha prometido bendecir a aquellos que le honran a Él con las primicias de los beneficios recibidos. Y no lo estoy diciendo yo, amigo oyente. Lo está diciendo la palabra de Dios. Ahora en la primera parte del versículo once leemos, «No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová». Dios, amigo oyente, lo va a corregir, lo va a disciplinar a través de esta vida. Leamos la segunda parte del versículo once, y también leamos el versículo doce. «Ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere». Dios nunca da con el látigo a los hijos del diablo, pero sí disciplina a los suyos. Esta es una buena evidencia de que usted le pertenece a Él. Usted recuerda que en el libro de Job leímos lo siguiente, «He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso». Y debemos decir de paso que esto no es algo mortificante. Nos gustaría tener mucho más tiempo para seguir hablando de esto. Nosotros hablamos mucho en nuestros días sobre castigar a los criminales, y esa es la palabra que se utiliza aquí. Y también hablamos de castigar a nuestros hijos. Usted no castiga a su hijo, usted lo corrige, usted castiga al criminal. Tememos que hay algunos jueces en el día de hoy que tienen esto un poquito confuso. Tratan de corregir al criminal en lugar de castigarlo como deberían hacerlo. Amigo oyente, estamos completamente equivocados en todo esto en la actualidad. Usted tiene que castigar a los criminales, pero debe corregir a sus hijos. Y podemos darnos cuenta de la diferencia que existe en esto. Es disciplina. Y esto es lo que Dios usa para los suyos en el día de hoy. Ahora, en el versículo trece de este capítulo tres de Proverbios leemos, «Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, y que obtiene la inteligencia». Y bienaventurado, amigo oyente, es el hombre que encuentra a Cristo. Él tiene sabiduría en el día de hoy. Y el versículo catorce dice, «Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos, más que el oro fino». Aquí en este libro la sabiduría tiene una escuela, y se le dice, «Ella», porque es un contraste con la mujer extraña. Ahora, en los versículos quince y dieciséis de este capítulo tres leemos, «Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra». Y Dios había prometido larga vida en el Antiguo Testamento a aquellos que le servían. Usted se da cuenta, amigo oyente, que necesitamos reconocer en el día de hoy la clase de valor que era demostrado por los hombres que buscaban metales preciosos, las joyas y las riquezas de este mundo. Y de la misma manera, necesitamos buscar lo que la palabra de Dios tiene. Necesita hacerse de esa manera. Y se nos dice luego en el versículo diecinueve de este capítulo tres de Proverbios, «Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia». Como usted ve, amigo oyente, hace falta una persona muy inteligente para dirigir este universo, y sólo Dios puede hacerlo. Para finalizar leamos los versículos veinte al veintidós de este capítulo tres del libro de Proverbios. Con su ciencia los abismos fueron divididos, y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma, y gracia a tu cuello. Y aquí nos detenemos por hoy, amigo oyente, pero Dios mediante, retornaremos en nuestro próximo programa en la continuación del estudio del libro de Proverbios. Estamos observando, amigo oyente, a un joven en este libro de Proverbios. Comenzó como un muchachito en su hogar, donde se le había dicho que debía escuchar lo que su madre y su padre tenían que decir. Luego salió a vivir la vida, y al hacerlo, al enfrentarse al mundo, se le dice que sobre todas las cosas tiene que buscar la sabiduría. En realidad, él no solamente recibió un desafío o un reto, sino que se le urgió a que lo hiciera. Se le dijo que la sabiduría no era algo que se lograba fácilmente, sino que se requería el estudio, requería un esfuerzo, y también requiere tiempo. Y el Espíritu de Dios no abre la palabra de Dios a mentes perezosas, sólo a aquellos que están alertas y quieren aprender y quieren conocer la voluntad y la palabra de Dios. Creemos que uno de los grandes problemas de nuestra hora presente es el hecho de que hay aquellos que no están dispuestos a hacer un sacrificio para estudiar. Mucha de esta pereza está cubierta con un lenguaje supuestamente piadoso, con verdades realmente triviales. Hay una gran cantidad de personas que han aprendido un vocabulario que parece bueno y que cubre la tremenda ignorancia que tienen de la palabra de Dios. Hablando francamente, nos encontramos en días donde no tenemos ninguna excusa para ser ignorantes de lo que la palabra de Dios dice. Nosotros debemos estudiar en el día de hoy, y por cierto que requiere un estudio. El versículo diecinueve de este capítulo tres de Proverbios que estamos estudiando nos dice, «Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia». Usted y yo, amigo oyente, vivimos en un universo que es por cierto bien ordenado. El mundo por sabiduría no conoce a Dios porque las grandes mentes, muchos de esos grandes cerebros científicos, no son cristianos. Nos ha sorprendido la gran cantidad de personas que trabajan en el programa espacial de los Estados Unidos, por ejemplo, que son creyentes. Lo extraño es que aquellos que estudian las leyes de la naturaleza y que están investigando los secretos del universo no han llegado a darse cuenta en sus mentes de que nosotros vivimos en un universo que simplemente no podía haber surgido así por accidente. Y si fue simplemente un acaso, ¿cómo llegó a ser así? ¿Cómo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Y dónde está la gallina que puso el huevo? Uno simplemente tiene que tener esa gallina en algún lugar, por tanto, nos damos cuenta que este universo está bien organizado, tan organizado que uno puede enviar un cohete hasta el espacio, poner tres hombres dentro del mismo. Ellos pueden ir hasta la luna, tener un alunizaje y luego regresar una vez más a la tierra. Y usted puede decir, bueno, ciertamente el hombre es bastante inteligente. Sí, estamos de acuerdo con eso. Simplemente descubrió las leyes de Dios y que todo está operando simplemente como una computadora. Y, amigo oyente, si este universo hubiera sido creado por casualidad o accidente, entonces no estaría obrando como una computadora. Pero ese pequeño computador que ayuda al cohete a dirigirse a la luna y regresar, obra así porque hay ciertas leyes que han sido creadas por Dios. La sabiduría de Dios las creó. No queremos ser irreverentes, pero debemos decir que a Dios no le falta inteligencia. Usted y yo necesitamos reconocer hoy que Dios es una persona inteligente. Creemos que él apreciaría que nosotros le mostráramos mayor inteligencia, más conocimiento de él y de sus caminos. Ahora, amigo oyente, usted puede descubrir esto en su escuela, la palabra de Dios. Ese es el único lugar. Él habla de esto cuando dice en el versículo veintiuno de este capítulo tres de Proverbios, «Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo». Se está refiriendo al conocimiento de Dios. Veamos ahora los versículos veintiuno y veintidós. «Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma, y gracia a tu cuello». Como usted puede ver, amigo oyente, la vida y la gracia provienen a través de esta sabiduría de estudiar la palabra de Dios. Y luego el versículo veintitrés dice, «Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará». Y esto es bueno para usted cuando está caminando. Luego el versículo veinticuatro dice, «Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato». Existe hoy en el corazón del hombre cierto temor, cierto problema o dificultad que tiene acerca de la vida. Esas son cosas que se nos presentan, ¿y cuál es la solución? Nosotros pasamos la mayor parte del tiempo, ya sea andando o estando acostados. Por tanto, necesitamos reconocer que un conocimiento de la palabra de Dios es la respuesta para todo esto. ¡Cuán maravilloso es descubrir que la verdad de Dios nos puede soportar! No es que usted y yo mantenemos la verdad, sino que es la verdad la que nos mantiene a nosotros. Y luego el versículo veinticinco de este capítulo tres de Proverbios dice, «No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere». Este es un versículo que puede aplicarse a cualquier situación de temor, como por ejemplo, usted recordará la señora que mencionábamos en un programa anterior que tenía problemas con el temor de volar. Simplemente no le gustaba hacerlo. Y cada vez que se subía un avión para un viaje, tenía temor de qué era lo que iba a ocurrir, a qué hora se va a caer el aparato a tierra y se va a destrozar. Pensaba que podía ocurrir en cualquier momento. Y este es un versículo, amigo oyente, que puede aplicarse a situaciones como esa. La primera parte de este versículo dice, «No tendrás pavor de temor repentino». No tenga temor de lo que pueda ocurrir en el próximo minuto, amigo oyente. Dios tiene cuidado de usted en este mismo momento y tendrá cuidado de usted en el próximo también. Leamos los versículos veinticinco y veintiséis de este capítulo tres de Proverbios. «No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso». Es en ocasiones como estas cuando uno necesita confiar en Dios. Es entonces cuando uno necesita hablar con Él y decirle, «Señor, esta mañana cuando estaba en la cama, antes de levantarme, no te necesitaba tanto como te necesito ahora. Me encuentro ahora a diez mil pies de altura en este avión y tengo un poco de temor. Y esa es la prueba. Dame la confianza y la seguridad de que tú vas a preservar mi pie y que no voy a caer». En realidad, allá arriba uno no se preocupa de tropezarse el pie. Uno puede preocuparse acerca de cualquier otra cosa, pero todo llega a ser lo mismo. Luego, usted puede notar que aquí continúa presentando un proverbio maravilloso. En realidad, hay varios de ellos, pero veamos lo que dice el versículo veintisiete de este capítulo tres de Proverbios. «No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo». El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, compartía el recuerdo que tenía de su padre. Decía que no tenía ninguna razón para creer que su padre hubiera sido un creyente. A él no le gustaba la iglesia organizada, se oponía a ello y hasta sentía cierto rincón en cuanto a eso. Pero decía el doctor McGee que él siempre opinaba que su padre estaba relacionado correctamente con Dios en una forma personal en su propia vida. Una de las razones para ello era la forma en que él actuaba. Y contaba que iban en cierta ocasión andando en uno de esos carritos que se usaba en el campo en el pasado, y al llegar a cierto lugar observaron que una de las puertas o tranqueras de una de las haciendas del lugar estaba abierta y que a través de ella se habían salido las vacas del vecino. Y él decía que su padre detenía el carrito y en ese mismo lugar hacía regresar a todas esas vacas a la hacienda y cerraba la tranquera. Y recordaba que al cerrarla, él se aseguraba que la tranquera no volviera a abrirse. Luego regresaba al carro y continuaban su marcha sin decir nada y sin que el hijo le dijera nada. Y él ni siquiera le decía al dueño de ese lugar lo que le había hecho. Decía el doctor McGee que fueron cosas como esa, en su vida, las que le hacían pensar que su padre conocía a Dios, probablemente mucho mejor, de lo que lo conocen algunos santos de hoy. Ahora el versículo veintisiete de este capítulo tres de Proverbios dice, No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Luego notemos lo que se nos dice aquí en el versículo veintiocho. No digas a tu prójimo, Anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. ¿Cuántas personas, amigo oyente, hay que hacen eso en el día de hoy? Ellos usan esa clase de excusa en todas las relaciones de la vida. Ellos dicen, No lo puedo ayudar a usted en este momento, regrese mañana. Y podían haberlo hecho en ese mismo instante. Se nos dice hoy, No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Eso es algo acerca del Hijo de Dios en el día de hoy que debería revelarlo a los demás. Usted sabe, amigo oyente, que cuando usted y yo le debemos dinero a alguna otra persona, ese dinero que tenemos en realidad no es nuestro, le pertenece a la otra persona, y al utilizarlo para nuestros propios propósitos, es en realidad algo deshonesto. Eso es lo que se nos está diciendo aquí. Ahora el versículo veintinueve dice, No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. Usted tiene un buen vecino. No haga entonces cosas que sean para beneficio suyo y para desventaja de él. No trate de mantenerse a la par con su vecino, socavando lo que él hace. Eso es lo que se nos dice aquí. Y es el abusar de la confianza. ¡Cuán hermoso es poder decirle al vecino, ¿me podría cuidar la casa por unos días? Tengo que salir de viaje. Y cuando usted regresa, encuentra que él ha hecho varias cosas en su casa, y bueno, él no dice nada en cuanto a eso. Estas son cosas prácticas. Y amigo oyente, revela la relación de ese hombre con Dios, porque esas son cosas que Dios nos está diciendo hoy. Son muy prácticas. Y ahora en el versículo treinta de este capítulo tres de Proverbios, leemos, No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. Se nos dice que debemos aborrecer lo malo. Ahora bajo la ley era pecado el contender con otra persona sin bases adecuadas. Pero bajo la gracia, hoy, Dios dice que nosotros no debemos vengarnos por nosotros mismos. Él dice, «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Nosotros abandonamos el camino de la fe y de la confianza en Dios cuando usted y yo tomamos estos asuntos en nuestras propias manos. Creemos que si alguien ha hecho algo injusto contra nosotros, debemos entregar a esa persona a Dios y permitir que Dios trate con ella. Nos hemos dado cuenta que durante el transcurso de muchos años de ministerio, de que si alguien nos hace algún daño, nosotros no podemos defendernos. Podemos sí dirigirnos a Dios. Y, amigo oyente, dígale usted a Dios lo que ha ocurrido, que usted ha sido perjudicado en algo, y cuéntele todo acerca de eso. Entregue todos sus problemas a Dios y dígale al Señor, «Señor, esta es una cosa que tú tienes que arreglar. Tú dijiste que arreglarías esto por mí». Y, amigo oyente, al observar durante el transcurso de muchos años esto, Dios trata con las personas de una forma bastante directa. Este es un proverbio maravilloso. Estos proverbios no sólo son de ayuda para los hombres jóvenes, sino para los hombres ancianos también, y para las mujeres y las niñas. En realidad, son buenos para toda la raza humana. Continuamos ahora leyendo los versículos treinta y uno y treinta y dos de este capítulo tres de Proverbios. «No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos». Hay ciertas personas que son en realidad abominación para el Señor. En realidad, vamos a descubrir más adelante algunas de las cosas que Dios aborrece y las menciona aquí en el libro de Proverbios. Vamos a llegar a eso. Ahora se nos dice aquí, en el versículo treinta y tres, «La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá a la morada de los justos». Bueno, hay algo que no hemos estado siguiendo muy cuidadosamente en este estudio. Usted recordará que dijimos al comienzo que usted encontraría un proverbio para cada personaje de la Biblia, y también para la mayoría de sus amigos. Aquí creemos que tenemos uno de estos proverbios. Leemos aquí, «La maldición de Jehová está en la casa del impío». Ahora esto se refiere a Acab. Amigo oyente, Dios por cierto que juzgó esa casa, y este proverbio es algo que le calza a él como hecho a la medida. Y el versículo treinta y cuatro dice, «Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia». Ahora Dios parece aborrecer al escarnecedor, al orgulloso y arrogante, al consentido. Luego se nos dice en el versículo treinta y cinco de este capítulo tres, «Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia». Hay muchas personas para las cuales esto les corresponde de una manera muy directa. Quizá usted conoce a alguien así, pero, bueno, nosotros no vamos a mencionar nombres aquí hoy. Pero vemos aquí que, en aquel día, había muchas personas que tenían envidia de los ricos, y ellos descubrieron que Dios juzgaba a los ricos. Y con esto llegamos al final del capítulo tres de Proverbios, y queremos seguir adelante considerando ahora el capítulo cuatro. Notamos nuevamente que comienza diciendo, «Oíd, hijos», y esto incluye a todos los hijos, los jóvenes, los viejos, hombres y mujeres. Leamos pues los primeros dos versículos de este capítulo cuatro de Proverbios. «Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos, para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley». Ahora Salomón fue quien escribió esto. Él está hablando aquí de su propio padre, y en el versículo tres dice, «Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre». Hay algunos que opinan que lo que aquí dice es que el padre estaba encantado con su hijo Salomón. Ahora nosotros no lo vemos de esa manera. Creemos que los libros históricos que nos cuentan de la vida de David y Salomón revelan que Salomón no era el favorito, digamos, de David. Y estamos seguros que Salomón no era a quien David hubiera escogido. No creemos que este muchacho que se había criado en el palacio con las mujeres, y que había crecido más o menos, casi diríamos como un don Juan, siempre hemos pensado que Salomón era esa clase de hombre, era un hombre de mundo. Y David no tenía mucho en común con él. Pero David le dio consejos, y quizá no se los dio en una forma en que el muchacho lo podría aceptar. Pero aquí él dice en el versículo 3, «Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre». Fue mi madre la que realmente me amó y me enseñó. Él dice, «Y él me enseñaba». Creemos que David le aconsejó mucho a este muchacho. Y usted recuerda que cuando él fue hecho rey, David le dijo a Salomón, «Actúa como hombre». No creemos que David considerara que Salomón llegaría a hacer eso, sin embargo, le enseñó a actuar de esa manera. Y él le dijo, «Retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos, y vivirás». David le había dicho, «He aprendido por experiencia, que es mejor obedecer al Señor». Y también creemos que probablemente David no fue tan amable o cariñoso al enseñarle a su hijo como probablemente pudo serlo. Y como ya hemos dicho anteriormente, no creemos que David haya tenido mucho éxito como padre. Y eso ha sido una realidad con muchos grandes hombres. Pero es algo desafortunado el ver que la vida de David era algo que él podía emular. Ahora sabemos que hay aquellos que van a escribir y van a decir, «Pero mire lo que David hizo». Ahora, la falta que cometió David fue antes que naciera Salomón, y él nunca vivió de esa manera después de eso. David cambió de esa forma de vivir completamente. Sigamos hacia adelante ahora porque aquí Salomón está dando su consejo al joven, y lo está diciendo de una forma muy clara. Veamos los versículos 5 y 6 de este capítulo 4 de Proverbios. «Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará». La sabiduría aquí está representada como alguien que tiene un colegio y envía su prospecto. Y luego la otra, la mujer extraña, está tratando de lograr el interés de este joven también. La sabiduría está urgiendo a este joven a que vaya a su colegio para que llegue a ser sabio. Y luego Salomón dice en el versículo 6, «Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará». Y creemos que esa es probablemente la diferencia que existe en los hombres de nuestra época en relación a este asunto de la educación y conocimiento y de aprendizaje. ¿Amamos nosotros la sabiduría? ¿Amamos nosotros la palabra de Dios? Lo interesante en cuanto al conocimiento humano es, como dijo Pascal, que debe ser comprendido para ser amado. Pero el conocimiento divino debe ser amado para ser comprendido. Y si usted, amigo oyente, va a comprender la palabra de Dios, hay ciertas cosas que debe traer, y una de ellas es el amor por la palabra de Dios. Luego usted tiene que traer una mente que esté dispuesta a ser enseñada para que el Espíritu de Dios pueda abrir esas grandes verdades ante usted. ¡Cuán importante es que nosotros notemos esto! Escuche ahora lo que Salomón dice aquí, en los versículos seis y siete de este capítulo cuatro de Proverbios. «No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia». No es simplemente conocimiento, no es el tener una mente como una computadora. Parece que tenemos muchas personas así hoy, pero es sabiduría e inteligencia para usar el conocimiento de una forma correcta y el tener amor por ello. Y eso es algo que el alma del hombre necesita hoy. La razón por la cual la educación no satisface es por la forma en que se presenta en la actualidad. Lo más impresionante que tenemos aquí es que nosotros debemos buscar la sabiduría. ¡Cuán importante es esto, amigo oyente! Ahora los versículos ocho y nueve dicen, «Engrandécela, y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará». Lo interesante aquí es que la sabiduría es como el amor por una mujer, y tiene que ser así. Y ahora cuando usted llega al Nuevo Testamento, puede notar que ha cambiado. Cristo ha sido hecho por nosotros sabiduría, y nosotros debemos amarle a Él. La verdadera dificultad hoy no es que haya problemas en la Biblia, sino que la verdadera dificultad de nuestros días está en el hombre, ya que no existe ese amor y deseo por Dios y las cosas de Dios. Pero cuando existe eso, entonces este libro comenzará a abrirse porque el Espíritu de Dios llegará a ser nuestro Maestro. Eso es muy importante de notar de nuestra parte, amigo oyente. No pasemos sobre esto de una manera demasiado ligera o somera. Y aquí vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Dios mediante continuaremos en nuestro próximo programa. Estamos, amigo oyente, estudiando el capítulo cuatro de este libro de Proverbios, y aquí estamos en una sección donde encontramos a un joven que ha comenzado en su vida, él había comenzado primero como un niño pequeñito, y al crecer ha entrado, por así decirlo, a este gran mundo malo y perverso. Él está recibiendo consejos ahora para que recuerde las instrucciones de su padre, como vimos en nuestro programa anterior, así como las instrucciones que le había dado su madre. Vemos que en el versículo diez comienza diciendo, Oye, hijo mío. Parecería como que Betsabé estuviera hablando a Salomón. Leamos, pues, los versículos diez al doce de este capítulo cuatro de Proverbios. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. ¡Qué llamado maravilloso es este para este joven que necesita buscar la sabiduría! Se le dice en el versículo trece, «Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida». Notemos el lenguaje utilizado aquí, «Retén el consejo». Esto es algo que tiene que tener alta prioridad. Trata de aprender todo lo que puedas». Y continúa en los versículos catorce y quince, diciendo, «No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa». Como ya hemos dicho antes, la advertencia a través de todo esto aquí es contra el hombre malo y la mujer extranjera. Esa mujer es una prostituta, por supuesto, y creemos que vemos aquí también una aplicación espiritual. Luego se nos dice en los versículos dieciséis y diecisiete de este capítulo cuatro de Proverbios, «Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Porque comen pan de maldad, y beben vinos de robos». Aquí tenemos algo que, opinamos, el pueblo de Dios necesita aprender. Uno escucha decir a veces, «Yo no sé cómo este hombre puede hacer algo así». O uno puede decir, «Yo no sé cómo esa mujer puede vivir la clase de vida que está viviendo». ¿Cómo puede vivir consigo misma?» Bueno, permítanos decirle, amigo oyente, que estas personas no podrían vivir con ellas mismas si no estuvieran haciendo esas cosas. Y usted y yo no sabemos lo desesperado y la profundidad a la que se puede hundir el corazón humano cuando entre en el pecado. No hay nada que el corazón y la mente humana no puedan concebir. Esto es algo tremendo que se nos presenta aquí. Nosotros necesitamos aprender en la vida que en este mundo en el cual nos encontramos hoy no nos enfrentamos a personas que son buenas todo el tiempo. Usted tiene que tener mucho cuidado con la clase de gente que encuentra. Hay algunas personas que pueden ser realmente maravillosas. Creemos que una de las cosas más importantes que nosotros podemos hacer es comenzar nuestro día con una oración. Podemos decirle al Señor, «Señor, yo me voy a encontrar con personas nuevas en el día de hoy». Algunas de esas personas podrían ser ayudadas por mí. Algunos de ellos podrían hacerme mal. Ayúdame, Señor, a darme cuenta de la diferencia, para que pueda poner mi brazo alrededor del hombre que necesita mi ayuda, pero ayúdame a evitar aquel hombre que pudiera poner su cuchillo en mi espalda. Creemos que es importante el poder reconocer que vivimos en esta clase de mundo en el día de hoy. Nos hemos dado cuenta que hay ciertos hombres que pueden llegar a convertirse en magníficos amigos, y damos gracias a Dios por eso. Es esta clase de personas la que hace posible obras radiales como esta. Pero luego hay aquellos otros que tratan de destruirlo a uno, aun aquellos que profesan ser cristianos. A veces es muy difícil en realidad poder comprender la clase de pensamiento de esta gente. Pero no se puede confiar en el corazón humano, y nosotros necesitamos tener mucho cuidado hoy. Tenemos que ser capaces de distinguir las cosas que son diferentes de distinguir, y también necesitamos ser capaces de enfrentarnos a la humanidad y tener discernimiento. Amigo oyente, esto es muy necesario en el día de hoy. Continuemos ahora leyendo el versículo dieciocho de este capítulo cuatro de Proverbios. «Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto». Uno puede encontrarse con maravillosas personas como estas, los maravillosos santos de Dios que uno encuentra en el día de hoy. Pero en contraste, podemos ver lo que nos dice aquí el versículo diecinueve, leamos. «El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan». Se nos presenta aquí dos caminos. Uno de estos caminos es el que es recorrido por los justos. Es una luz brillante, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y luego existe otro camino, el de los impíos. Alguien quizá diga, «Eso me hace recordar del camino ancho y del camino angosto del cual habló el Señor Jesucristo». Bueno, no creemos que haya habido otra cosa que se haya malentendido tanto como lo que se dice en conexión con esto. Aún recuerdo que como muchacho se hablaba mucho acerca del camino ancho y del camino angosto. Y hablando francamente, amigo oyente, si de muchacho alguien me hubiera preguntado, «¿Cuál de los dos caminos tú crees sería el mejor para recorrer?». Bueno, yo hubiera respondido inmediatamente, «Yo creo que hubiera sido muy divertido el camino ancho». Y desafortunadamente, esa es la impresión que se ha dado, y no creemos que eso sea correcto. Y hablando francamente, el cuadro es muy diferente aquí. El camino ancho, y créanos, amigo oyente, es un camino bastante ancho en el día de hoy. Ahí es donde se encuentra la multitud. Allí es donde encontramos gran cantidad de gente. Y permítanos decirle, amigo oyente, que allí es donde ellos se están divirtiendo todo el tiempo. Allí es donde se realiza el carnaval. Y a propósito, esta palabra carnaval proviene de la palabra carnal, que tiene que ver con lo relacionado con las cosas de la carne. Ah, amigo oyente, allí es el lugar donde uno puede halagar la carne. Y hoy lo llaman el camino de la libertad. Escuchamos decir hoy, estamos viviendo en una nueva era, y hoy uno puede hacer como le plazca. Es un camino ancho. Y por cierto que es así. Es decir, cuando uno comienza a andar en él. Pero si usted se da cuenta de lo que aquí se dice, en este camino es amplio al comenzar, pero se hace cada vez más angosto. No se ensancha para nada. El camino de los impíos es como la oscuridad. Es un camino oscuro. Hay luces en la entrada, pero cuando usted comienza a andar un poco por ese camino, ya no hay más luz. Y ellos no saben con qué se están tropezando. Ese es el camino ancho. Creemos que el Señor Jesucristo dejó bien claro esto de que el camino ancho se hace cada vez más angosto. Es como al entrar por un embudo. Uno entra por el lado ancho, amplio del embudo, y al comenzar a avanzar a través del mismo se hace cada vez más angosto hasta que finalmente se llega a la destrucción. Ahora el camino angosto comienza de otra forma. El Señor Jesucristo dijo, Yo soy el camino. No hay dos o tres de ellos. No es ancho. Es el Señor Jesucristo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es caminos de muerte. Ese es el camino ancho, pero existe un solo camino, y ese camino es el Señor Jesucristo. El apóstol Pedro había dicho a su pueblo, Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El Señor Jesucristo dijo, Nadie viene al Padre sino por mí. Amigo oyente, usted no puede hacer ese camino más angosto que eso. Él dice, Yo soy la puerta, el que por mí entrare, ¿qué sucederá? Hallará pastos y vida eterna. Como usted puede ver, es angosto cuando uno entra, pero cada vez se hace más y más ancho. Esa es la parte angosta de ese embudo. Por allí es por donde nosotros necesitamos entrar, por esa parte que está marcada como el Señor Jesucristo. Y ese es el cuadro que tenemos aquí y a lo cual se refiere el escritor de Proverbios. Ahora los versículos 20 al 22 de este capítulo cuatro de Proverbios nos dicen, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. Esta es la palabra sobre la cual el salmista dijo, En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Y estas son palabras de vida. Cierto gran hombre del pasado dijo en una ocasión que si uno cortaba estas palabras, iban a sangrar. Son palabras vivientes, si se nos permite la expresión. Y eso es lo que son las palabras de la palabra de Dios. Si usted las corta, ellas van a sangrar. Son palabras vivientes. Ellas le olvida a usted y también le brindan luz. Le traen instrucción y dirección y gozo. Todo esto llega a usted a través de la palabra de Dios. Ahora, en el versículo 23 encontramos uno de los grandes versículos del libro de Proverbios. Leamos la primera parte de este versículo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Esa es una traducción y hemos notado que de vez en cuando mencionamos esta otra traducción. Guarda tu corazón con toda diligencia. Esta es una de las cosas que usted tiene que hacer. Y aquí en la segunda parte del versículo 23 dice, Porque de él mana la vida. La vida de la carne se encuentra en la sangre, y es el corazón el que empuja esa sangre. Usted deberá recordar que no fue sino hasta cuando Harvey, allá en el siglo dieciocho, cuando se estaba dando un baño, descubrió la circulación de la sangre, y eso revolucionó a la ciencia médica. Y aquí en el libro de Proverbios, muy tranquilamente se menciona esto que revolucionó la ciencia médica. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El Señor Jesucristo dijo, No es lo que entra al hombre lo que contamina, sino lo que sale del hombre. Y Él dijo, El corazón del hombre. Y el Señor dio una lista de las cosas que salen del corazón del hombre, y, amigo oyente, algunas de las cosas más malas en este mundo salen del corazón humano. El corazón es la base de toda la personalidad. Si usted quiere conocer lo importante que es el corazón, debería tomar una concordancia y mirar las referencias de la Biblia que están en ese libro y que están relacionadas con el corazón. Ahora, fue Harvey quien hizo el descubrimiento de que la sangre circulaba en el cuerpo humano, y se nos dice en un libro apócrifo, la carta de Bernabé, acerca de un ave mitológica, Fénix, que se consume a sí misma por fuego y que luego se levanta una vez más en resurrección. Permítanos decirle, amigo oyente, que esa es una declaración tan falsa como se pueda concebir. Eso no se encuentra en la Biblia. Eso es mitología griega. Pero aquí tenemos una declaración en este libro de Proverbios, y la ciencia misma ha demostrado que es cierto. Y en este libro de Proverbios, amigo oyente, usted no encuentra una declaración que no sea científica o una observación que sea errada. ¡Qué maravillosa es esta declaración que tenemos ante nosotros! Créanos, amigo oyente, que debemos guardar nuestros corazones con toda diligencia. Es importante que usted escuche eso. Es importante que usted estudie esto, y es importante que usted pueda verlo, porque este corazón que usted y yo tenemos no se puede confiar en él, y nosotros necesitamos reconocer que de nuestro corazón pueden salir o manar grandes cosas de nuestra vida. Ahora, en el versículo veinticuatro de este capítulo cuatro de Proverbios leemos, «Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios». Como usted puede ver, amigo oyente, estas cosas salen del corazón, pero es la boca y los labios que las pronuncian. Alguien ha expresado este pensamiento de la siguiente manera. Lo que se encuentra en el pozo del corazón saldrá a través del balde de la boca. Y cuán verdadero es esto, porque tarde o temprano la boca dice lo que existe en el corazón. La boca es la que indica cuál es su procedencia, es decir, de qué parte de su país es usted. Y por cierto que nos descubre ante los demás. Usted recuerda que esto fue lo que le sucedió a Pedro cuando estaba ya sentado en el patio contemplando el juicio de Jesús, y alguien se acercó y le dijo, «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». O sea, amigo oyente, que la boca nos descubre ante los demás. De modo que tenemos que tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca. Luego sigue diciendo algo aquí que se refiere a los ojos. Leamos los versículos 25 al 27 de este capítulo cuatro de Proverbios. «Tus ojos mírenlo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal». Eso es algo que el joven tiene que hacer en la vida. Puede arruinar su carrera. Cierto hombre dijo en una ocasión, «Cuando yo era joven arruiné mi vida al ser arrestado una vez. Ahora tengo un prontuario policial. Y como usted ve, eso es algo que se me presenta en mi vida una y otra vez porque cometí eso cuando era joven». Amigo oyente, un joven tiene que tener mucho cuidado en esta vida. Y llegamos ahora al capítulo cinco de Proverbios. Y aquí en este capítulo cinco encontramos nuevamente esta mujer extraña, esta mujer extranjera. Este capítulo, creemos, tendría que ser leído muy cuidadosamente por el joven porque aquí se le aconseja vivir una vida pura por el bien de su hogar. Y de paso debemos decir que esta es la clase de educación sexual que Dios da. Ahora no sabemos cómo piensa usted en cuanto a esto, amigo oyente, pero nos gusta un poco más que algunas de las cosas que escuchamos en el día de hoy aún en las reuniones de los creyentes. Dios está diciendo aquí que una vida pura debería ser vivida por el bien del hogar más adelante. Hay muchos de los problemas del hogar hoy que no comenzaron allí. Comenzaron mucho antes, en la vida sexual de la persona. Notemos lo que dice aquí. Nuevamente comienza diciendo, Hijo mío. Y aquí lo tenemos otra vez hablándole al joven. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo cinco de Proverbios. Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo, y tus labios conserven la ciencia. Lo que está diciendo aquí es lo siguiente. Es la sabiduría ahora, ordenando a este joven que vaya a su colegio para que pueda aprender algo. Luego continúa diciendo en la primera parte del versículo tres, Porque los labios de la mujer extraña destilan miel. En el capítulo anterior vimos al hombre malo, impío, y aquí tenemos ahora a la mujer extraña. La mujer extraña era aquella que había llegado de afuera. Por lo general, era una mujer gentil. Ella era una prostituta. Leamos lo que dice aquí, la segunda parte del versículo tres, y continuemos hasta el versículo seis. Y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. En una cárcel estaba un famoso criminal, mejor debería decirse un infame criminal. Uno de los guardias de ese lugar contó la historia. Y ese hombre había contraído la sífilis, y si esto no se cura a tiempo, ataca al cerebro y causa paresia, que es una parálisis parcial que priva al paciente de la facultad de moverse, y en realidad puede llegar a causar la locura. Y este guarda contaba que, antes de morir ese criminal, se había convertido en simplemente una persona idiota. Luego él hizo este comentario. Ese criminal fue responsable por la ruina de muchas muchachas. Pero, ¿sabe una cosa? Es interesante. Esta gente no puede escapar a las consecuencias. Alguna muchacha le contagió a él con esa enfermedad. Y aquí, amigo oyente, tenemos nosotros la advertencia contra esta clase de cosas. Leamos estos versículos 5 y 6, una vez más. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. ¡Qué advertencia la que tenemos aquí para el joven! Luego los versículos 7 al 11 nos dicen, Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa. Porque no des a los extraños tu honor, y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí de una enfermedad de Nerea! Y eso es una condición epidémica en muchas partes de nuestro mundo en el día de hoy. Y luego los versículos 12 al 14 nos dicen, Y digas, Cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Y Dios, amigo oyente, dice que Él no puede ser burlado. Lo que usted siembra, eso segará. Y Dios dice que esto es lo que ocurrirá. Nuestra sociedad en el día de hoy está cosechando lo que ha sembrado, y la inmoralidad grasa del día de hoy es causada por la falta de instrucción en la palabra de Dios. Parece que fuéramos chapados a la antigua, ¿no es así? Bueno, eso es lo que somos. Y, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy.